Gracias por ver el video. Este Vic, no sé si está Vic, vamos a seguir aquí en video y cuando vayamos a pasar accesorios tenemos que cortar y hacer el show. Hola, bienvenidos, mucho gusto, ya sabes, para que lo puedas subir al canal de YouTube y se vea bonito cuando cortes y edites los videos. Así que no se me espanten, están un poquito menos de la mitad, vamos a esperar que se conecten. Bien, el registro de Cedia es virtual, Ciawise, métete a Cedia Expo y ahí te registras, ¿vale? Alexa, y ahí te registras. No sé si el código que nos dieron Snap One 22 es para ir física y presencialmente a la Expo, que es en Dallas en septiembre, o si es para participación virtual. La verdad, no sé bien, pero métanse y ahí veanlo. Bueno, Santiago del Hoyo dice, ¿alguien se llevó los audífonos con lo del cable HDMI? Negativo, nadie adivinó el precio. Las donas, correcto. Leti, mándale donas aquí a César Octavio Cortés, se ve que tiene mucha hambre, para que esté tranquilo. Mándame unas porque no he desayunado. Mándale unas aquí al profesor Zamudio, por favor, Leti. Para que no diga que no consentimos también a los nuestros. Ok. Canal de YouTube, por favor, suscríbanse. Suscríbanse, los que no se han suscrito. Mira cómo había mucha gente que estaba nada más conectada papando moscas. ¿Ya te diste cuenta, Vic? Ok. Ah, proyectas. Sal, dice Leti, que si las hemos administrado. Sí, mi querida Leti, vamos a seguir ahorita un ratito con el tema de video. Ya va a ser un poquito más rápido, Albert. Sí, está bien. Nada más para terminar. Y ya que terminemos, nos pasamos al tema de los accesorios. Ok. Estamos, pues. Muéstrenme señales de vida. Quiero saber que hayan orinado bien. Dice Jonathan Zamudio. Que si le mandas unas donas. Entonces, Leti, mándale a papá e hijo. Que los dos tengan donas. Se congeló mi video. Ah, también no te pases, Albert. Te declaró que es tu fan, güey, y así lo tratas. Bueno, ese es el chiste, ¿no? Este. Sí, si a los de Puebla les toca algo, ¿no? Prometí que vamos a rifar. Vamos a rifar algo. Entonces, recuerden. Pueden escoger Audífonos Nothing. Pueden escoger Tenis Pony. O pueden escoger Artículos Gobi de LED. Cositas padres de iluminación. Esta cosa que ha sido un hitazo. Que es el que ve. La luz que va atrás de la tele. Sí. Esta cosa es un espectáculo. Bueno. Entonces, vamos a preguntar, ¿no? Mi querido Zamudio. Espero que todos tengan sus dedos listos. Y se pongan a calentar las articulaciones. ¿Quieres preguntar tú o pregunto yo, mi querido Vic? Pregunto yo y de manera técnica. Rápido. Listo, señores. El primero que conteste. ¿Cuál es la velocidad de transmisión de un cable HDMI? Pausa. Pausa. Se están conectando. Los mandamos al baño. Dale dos minutos. Ya sabes cómo son. Ya sabes que son bien hojaldas. Entonces, ok, ok, ok. Cambia la pregunta. Sí, cambia la pregunta. Porque ya tienen, ya hay gente que escribió la respuesta y nada más está esperando para darle. Que se conecten 10 más y nos arrancamos. ¿Te late? O 11.25. Exacto. ¿Me late? Dos minutitos. ¿Me late? Entonces, voy a mandar un mail. Chequen cómo yo soy el que manda los mails. Vean esto. Vamos a poner de título. Estamos al aire o estamos en vivo. ¿Cómo se llama este webinar? Accesorio. Accesorio es Vinyl y Whatbox y Stron. Ok, ok, ok. Save. Ahí, en menos de lo que canta un gallo, les va a llegar un mail. ¿Están listos? Ya se van a dar cuenta cuando se desconecten. Está bien, un minuto. Ok. Señores, vamos a la mitad de esta información. Y realmente lo que viene es algo mejor porque de ahí compete a ya saber qué monitor, qué marca, qué dispositivos de distribución de video vamos a manejar. Y yo creo que para el siguiente lunes, Albert, el que vamos a ver, vamos a hablar de Sunbrite. ¿Qué te parece? Ok, me gusta Sunbrite. Entonces, para el siguiente webinar del lunes 18 de julio, vamos a tener esa parte de Sunbrite. Venga, ya lo dijo Samudio y ya mandé el mail. Ok, sale. En menos de 30 segundos van a ser las 11.25 y con eso, a ver, me están preguntando. El código de serie, SNAP122. O sea, SNAP1 o N-E. ¿Con mayúsculas o minúsculas? Ah, ya se los puse en el chat. Con S mayúscula, SNAP o mayúscula N-E 22. SNAP1 22. Ok. Ok, con eso ya entran. Ahora sí, señores. Todos los dedos calentitos y venga la pregunta de Samudio. El primero que conteste. ¿Cuáles son los formatos de audio que se añadieron en el cable 1.3? ¿Cuáles son los formatos de audio que se añadieron en el cable 1.3? No me gustó tu pregunta, ¿eh? No, ya la contestaron bien. Me gustaría algo actual. Sí, ya contestaron, pero te diría algo actual. Dicho es actual. ¿De qué sirve conocer el pasado? Ya estamos en el 2.0. No, 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 porque... A ver, espérame, Albert. Es lo que sigue predominando y ahorita les voy a platicar por qué. Ok. Bueno. Muchas respuestas. La verdad es que yo no tengo ni idea cuál es la correcta. No, la de todo. Así que le vamos a pedir a Samudio que nos diga quién es el ganador. No. Y si es Luis de Aguay, me paro y me voy. Sí. Me paro y me largo. Adiós. Sí. Gracias, señores. Realmente, sí. Los formatos de audio que se añadieron en la versión 1.3 fue Dolby. True HD y DTS HD. Eso... A ver, espérate. Fíjense. Dolby... ¿Qué? Aquí está. Espérame, ya lo tengo. Este se me movió. Abre tu diapositiva. Este hombre de Merida tiene los dedos más veloces del oeste. No sé qué está sucediendo. Ya me deja. Es que... Aquí está. ¿Ya lo ves? Y Baltasar está haciendo berrinche. Sí, a ver. Dolby True HD y DTS HD. Dolby True HD y DTS HD. Sí. Pinche Aguay, es cabrón. Está cabrón, es técnico. A ver. Les voy a enseñar, para que no digan qué invento. Y como ya te ganaste todo Aguay, lo único que te queda por ganarte es unos tenis poni. Así que te metes, por favor, a poni.mx y ahí escoges lo que quieras para que te los manden. Miren. Para que vean que no hay truco. Dolby True HD y DTS HD. Haz de cuenta que copió la diapositiva, sí. Textual lo escribió. Entonces. Tomen en cuenta esa parte. Bueno. Ahí felicidades a Luis Aguay otra vez. A ver si mañana tiene un concurso. Es muy atento este señor. Parece que sí pone atención. Ajá. Este. Pero. Pero. El Eduardo Ramos dice que ya no quiere que participe. Sí, ya no. Me dejas hablar antes de, antes de que me vaya el concepto de esta parte. Y es un punto importante. No, no fue mi intención interrumpirte, profe. Yo sé. Miren. Este. Hoy en día. Y ya hablando de los estándares HDMI. En la versión 2.0 y 2.1. Tenemos reproductores como los Fire TV. Los Google TV. Android. Los Shield. Los Mi Box. Este. Que nos garantizan en la transmisión, bueno, la reproducción en formato Atmos. Este formato Atmos, fíjense muy bien. Tanto el Fire TV, Google TV y este NVIDIA Shield. Nos transmiten la información de manera diferente para poder procesar el Atmos. Y esto es a su vez que ellos, cuando por ejemplo yo quise ver, no sé, una película en Atmos a través de un Fire TV. Aquí el procesador, el AVR, no me desplegaba la información en Atmos, sino me lo manejaba en Dolby Digital Plus. El Dolby Digital Plus es una codificación en el cual se transmite el Atmos a través de estas versiones. ¿Qué quiere decir? Que son canales comprimidos dentro del formato para que a través del amplificador o la televisión poder decodificar y poder reproducir el formato en Dolby Atmos. Entonces, aunque dice Albert que es algo ya viejo, no, no es así. Este, si nosotros vemos una película, valga la redundancia, a través de cualquier de estos dispositivos, nos los van a transmitir a través de Dolby 2HD y DTS HD. En este caso, lo que hacen es, a través de la información de 7.1 canales, es comprimirnos la información adicional al formato de Atmos. Entonces, cuando su amplificador, este, cuando tengamos el ARC transmitiendo a través del cable HDMI, nos diga o especifique que es Dolby Digital Plus, ¿Qué quiere decir? Que puede ser un Dolby Digital 7.1 o un Dolby Digital 7.2.4. O sea, que pueden ser más de 7.1 canales. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ya que, este, cuando nosotros vendamos un sistema audiovisual a los usuarios y estos nos indiquen que no dice Atmos o que no lo expresa en Atmos en el amplificador, este, hay que explicarles de esta manera, de que, dependiendo del reproductor, va a decodificar la información a través de el formato. Si es Dolby o si es DTS. Entonces, tómenlo en cuenta esa parte, ya que los únicos reproductores que garantizan el Atmos, como tal, puede ser el Apple TV, la última generación, y los reproductores como las consolas de videojuegos, e inclusive, este, todavía existe el reproductor de Sony, que es el de Blu-ray, que tiene streaming, que también garantiza la reproducción en Dolby Atmos. Entonces, tómenlo en cuenta esa parte. Y, bueno, ya brincándonos los estándares de las versiones 1, en esta etapa de evolución del tablet HDMI, pues nos encontramos con el HDMI 2.0. Ya vimos las características, un HDMI 2.0, este, puede transmitir 4K a 50 a 60 Hz, hasta 32 estándares de audio. Y, bueno, esto es lo que está predominando hoy en el mercado. Hay que leer las especificaciones de cada dispositivo para poder hacer la transmisión. Acuérdense que Binary maneja cables. Estos cables, este, o extensores o matrices pueden garantizar la transmisión de una versión de 2.0. Y, bueno, aquí ya evolucionamos y nos saltamos a la versión 2.1. Se aumenta el ancho de banda pasando de los 18 gigabits del HDMI 2.0 a los 48 gigabits por segundo del nuevo estándar. Se añade soporte para GameMob en BBR Technology, que es una tasa de refresco variable para juegos de realidad virtual. Un cable HDMI 2.1 aumenta el soporte para resoluciones 8K a 60 Hz, o bien a 4K a 120 Hz. Y también se añade el soporte para ERC. Es un estándar de audio bastante avanzado. Entonces, ya la tendencia de hoy y en el futuro, pues es el cable HDMI 2.1. En este caso ya nos va a garantizar resoluciones en 8K y 60 Hz. El 4K a 120 Hz, que es la tasa de refresco, en el cual las imágenes ya van a tener mayor fluidez, menos lags. Y en este caso, pues de aquí ya, incluso la velocidad del cable, pues cambió. Aquí ya de los 18, brincamos casi más del doble para transmitir hasta 48 gigabits por segundo. Esto ya nos garantiza esta resolución. Y aquí, ¿de qué va a depender? Del monitor, de la televisión, del proyector. Y también depende del cable que se quiera, bueno, del cable que se va a utilizar. Ahorita todavía estamos en la parte de los extensores 4K, pero pues como dijo Albert, más adelante igual van a existirlos de 8K. Entonces, este es el cable que va a predominar, bueno, la versión de cable que va a predominar en el mercado. Y pues hay que estar preparados, realmente leer textualmente la información técnica de cada dispositivo para poder sacarle el máximo provecho a estos dispositivos. Ahorita, como ven, ya hay televisiones Sony de 120 Hz a 4K o de 8K. Y esto, como lo indica aquí, la tecnología de realidad virtual, pues es un hecho. Realmente aquí ya nosotros, ya estamos, ya no en el futuro, ya estamos dentro del futuro y en el cual, pues ya podemos ver imágenes con una nitidez y una claridad espectacular. Bueno, de estos formatos o estándares del HDMI, acuérdense que se añade la información también del procesamiento de video, el HDR y el Dolby Vision. Esto también ahorita lo vamos a desplegar. Y bueno, aquí tengo una tabla comparativa de imagen y tasas de cuadros compatibles con los estándares HDMI. Más adelante, a presionar tiempo ahorita, este, lo que estoy hablando, de poderles pasar esta tabla y poder comprender un poco mejor de las versiones del cable e inclusive, cuál es la tasa de refresco, la velocidad de transmisión y sacarle el máximo provecho. No sé, a ver, aquí levante la mano, que sabe que es un DSD, DSC, perdón. Y ahí, este, les voy a ayudar un poquito a, a ver esa, esa parte del DSC. DSC comprende al audio. ¿Para qué estés contento? ¿Nadie? Nadie levantó la mano. Ya ves, es el, es el, el, ¿Vale? Boles de ignorantes. No, es que realmente aquí, Albert, ya no nada más va a predominar en la parte del video, sino en la, la parte también del audio. El DSD es un formato de audio más superior, incluso al high resolution, que es al flaco, a la DAC. Entonces, este, aquí ya no hablamos de tasa de refresco de 192, sino, estamos llegando al mega, un mega de, de transmisión. Pero bueno, este, esta tabla ahorita más adelante se las comparto. Y bueno, aquí, pues se ve la diferencia y las versiones de cada uno de los cables. Esta tabla en realidad, pues sí les va a ayudar un, mucho a comprender qué versiones de cable van a utilizar. A partir de hoy, que mencionamos esta parte, tiene que ser 2.0 y 2.1 para garantizar transmisiones en 4K, 50-60, este, HDR y Dolby Vision. En 8K, a 50, o a 50 Hz, o 4K a 120 Hz. Y ya los formatos de audio, pues son, este, Dolby, Dolby Atmos, como tal. O inclusive el DTS-X. Y bueno, ¿qué son 4K y 8K? Se refiere a una imagen de ultra, este, ultra alta definición con resoluciones horizontales de 4.000 y 8.000 píxeles. Respectivamente, los píxeles son los puntos que forman una imagen. Y la K significa aproximadamente 1.000 que expresan kilos, como tal. Y cuantos más píxeles existan en una pantalla, monitor o proyector, más nítida será la imagen. Y aquí en la tabla que vemos abajo, aquí se expresa de la siguiente manera. 1.920p por 10.80. Aquí está la cantidad de píxeles que tiene cada monitor. El de 4K, 3.840 por 2.160. 8.294.400 píxeles. Y el 8K, pues realmente supera toda la expectativa. 33.176.600 píxeles. Entonces, imagínense la calidad que van a tener este tipo de dispositivos. Más adelante, durante los webinars, vamos a estar hablando de las tecnologías de Seura, de Binary, de Sunbrite y de Heinsen. Y esto es incluyendo JBC. Esto es para agilizar un poquito más rápido este seminario. ¿Vale? Entonces, acuérdense que la siguiente semana vamos a hablar de Sunbrite y ya conociendo este concepto ya va a ser un poquito más fácil de entender el concepto del video y poder comprender cuál es el mejor accesorio o equipo que podamos nosotros vender. Ok. Y el señor Benjamín Hernández se tomó la molestia de la molestia y ahí se lo puso en el chat. Exactamente. Analogía de registro y reconstrucción de señales de frecuencia empleada principalmente en los soportes de audio digital. Sí. Es correcto. Al menos, fíjense, esa es la iniciativa, señores. Cuando vemos un concepto que es nuevo, investiguen. Realmente eso nos va a ayudar un poquito a comprender acerca de lo que estamos hablando. Entonces, ahí ya se tomó la tarea de especificar qué es el DSD. Y bueno, como anteriormente lo vimos, cuando se creó el cable HDMI, también se creó la parte de protección y esto también depende del televisor y del reproductor que vamos a utilizar, que es el HDCP 2.2. Y bueno, con las siglas provenientes del HDCP, provenientes del High Bandwidth Digital Contact Protection, nos referimos a un estándar de protección de forma que, gracias a una serie de medidas, este sistema puede evitar, por ejemplo, que una captura grave, una capturadora de video grave el contenido de un disco Blu-ray con una resolución 4K. Y es ahí donde discutimos hace rato que prácticamente, por eso es que las matrices de video, los extensores, tienen un costo un poco elevado en comparación a las marcas chinas. ¿Vale? Y tenemos que revisar estos aspectos técnicos, digamos, en los televisores, proyectores y reproductores. Hay que saber cuáles son los puertos hoy en día que pueden ocuparse para la parte de HDCP y la parte de ARC. Al tener un cable certificado, en este caso binario, lo voy a mencionar, nos va a garantizar que el HDCP 2.2 va a funcionar correctamente y que vamos a poder transmitir ya las imágenes en 4K en 120 o en 8K a 60 sitios. E inclusive adicionalmente sobre el mismo cable vamos a utilizar la parte del ARC, Audio Return Channel. Y en este caso, cuando ya manejamos resoluciones más altas como el 8K, vamos a tener también reproducción de EARC. Entonces, tómenlo en cuenta, señores, no nada más es ir a comprar el cable y que sea 8K o 4K, meterlo en la tele y no saber en qué puerto de la televisión tiene esta característica. Entonces, hay fabricantes que te dicen, no, es la versión HDMI 2.1. Al ser la versión HDMI 2.1 sabemos que ya tiene el DHCP. ¿Qué debemos hacer? Bueno, preguntarle al vendedor cuál es la entrada que soporta HDMI 2.1. Porque todavía los fabricantes te dicen, sí, es 4K, 8K, pero no todas las entradas son HDMI 2.1. Entonces, hay que leer los manuales de los equipos para saber un poquito mejor cuál es el adecuado y sacar el máximo de cada dispositivo. Y bueno, aquí ya comprendiendo esta parte del ARC, qué es el EARC y qué es la diferencia del ARC. Acuérdense que el ARC tradicional es Audio Return Channel y el EARC es el acrónimo de Enhanced Audio Return Channel, canal de retorno de audio mejorado. Se trata de una versión mejorada de ARC. ¿Cuál es el canal de retorno de audio? Y bueno, en específico y lo comenté déjame hacerte una breve interrupción. Manuel Casas, ¿qué quiere decir el EARC? ¿Casas? Estoy esperando tu respuesta, casitas. ¿Qué quiere decir el EARC? Dile a toda la gente, por favor. ¿No? Ángel. Ángel Cano. Chava Cano. Ángel Cano. Ya, síguete. Disculpen mi interrupción. Es que aquí está distraído el Casas, entonces. Igual la de raza, Ángel. Bueno, ok, comprendemos la siguiente información. El EARC comprende de la siguiente manera, que no nada más vamos a transmitir audio y video a través de un cable HDMI, sino también adicionalmente vamos a tener el retorno de audio que proviene de la televisión. Esto en específico cuando estamos reproduciendo aplicaciones de streaming por medio de la televisión. Lo que nos permite a través del cable es retornar el canal de audio y este canal de audio poderlo conectar a los amplificadores o barras de sonido. Antes de la llegada del EARC se tenía que utilizar un cable analógico u óptico para transmitir el flujo de audio digital entre el amplificador o la barra de sonido y el televisor. Afortunadamente hoy en día se requiere menos gestión de cables gracias al HDMI ARC. El canal de retorno de audio permite transferir datos de audio digitales únicamente a través del cable HDMI. Esto significa que el cable HDMI envía tanto la información de audio como visual bidireccionalmente entre el televisor y la barra de sonido o el amplificador o el receptor de AV. Entonces cuando teníamos estas versiones los voy a platicar a continuación cuando teníamos las versiones 1.1 y 1.2 bueno 1.0 y 1.2 teníamos siempre tenemos que añadir un cable de fibra óptica o de coaxial digital para tener los formatos de audio de Dolby 5.1 y DTS hoy en día a través del mismo cable si se dan cuenta aquí vemos en imágenes tenemos dos fuentes conectadas directamente a la televisión y a través de la conexión ARC ya podemos garantizar la salida de audio sin depender de un cable secundario entonces esto también comprende de las modelos y versiones de las televisiones que existen en el mercado hay que leer todas las características y especificaciones acuérdense de esto no todos los puertos son ARC y tampoco todos los puertos son 2.1 hay que consultarlo en el manual de cada dispositivo y bueno en qué consiste la mejora en ARC bueno en la que aquí vamos a especificarnos en esta tabla en el cual ya nosotros podemos tener una televisión de hecho las gamas del 2020 en Samsung en LG y en Sony han sacado la tecnología ARC a través de sus televisiones en el cual ya nos garantizan los formatos de DTSX y Dolby Atmos aquí como lo vemos aquí lo especificamos en esta tabla que es un TOS Link es una fibra óptica lo que nos garantiza un HDMI ARC tradicional y lo que nos garantiza un HDMI ARC comprendemos muchas veces que nosotros cuando interconectamos los equipos damos por hecho que va a funcionar tomen en cuenta también el menú de la televisión ya que aquí yo tengo una Sony y en esta Sony me dice que el puerto 3 es el ARC pero específicamente tampoco me dice que es HDMI 2.1 lo mejor que podemos hacer es entrar al setup al menú de la televisión y poder visualizar cómo activar en este caso en Sony dice tienes que activar los puertos 3 y 4 para que puedan soportar 4K a 60 Hz y con una profundidad de hasta 12 bits de color entonces también ya lo habíamos hablado que es el SEC que es el control a través del mismo puerto HDMI y bueno hay una parte que menciona aquí muy importante en esta diapositiva en la cual si nosotros tenemos una televisión con esta tecnología ARC y nuestro receptor todavía tiene el ARC si va a funcionar pero no vamos a sacar el máximo provecho con los nuevos formatos de audio si me explico esto que quiere decir de que si yo ya tengo mi televisión con ARC y mi receptor es ARC solamente voy a aprovechar el Dolby digital y el DTS HD ¿vale? ¿Cómo van señores? ¿Qué tan variados están? ¿Vale? Le digo a la gente que no se sature este webinar va a estar en la página de internet en el canal de YouTube por si lo quieren volver a leer y repasar son muchos conceptos no se abrumen tranquilitos No, y eso que no empecé con el video compuesto imagínate No, no me tardo años No, es que es una evolución yo desde todavía tenía que comprar un generador de patrones para para procesar el video imagínense pero bueno ya en simplicidad en esta diapositiva lo que tenemos que tener es en cuenta es de que tanto nuestra televisión como nuestro receptor tienen que tener esta tecnología ERC para poder sacar el máximo en la calidad de audio y video bueno específicamente en el audio pero también en las barras de sonido muchas veces el sonido es inmersivo no es el mejor digo ya en mi concepto pues para mí el mejor es cuando son los canales separados y tenemos n cantidad de bocinas pero para las barras de sonido inalámbricas o de otras marcas pues bueno lo que tienen es un buen procesador un digital son procesors que en el cual es un integrado que especifica realmente una inmersión virtual pero bueno algunos de ustedes este los prefiere con barras de sonido para mí no es el mejor para mí son los receptores con múltiples canales dice en caso de las barras de sonido ¿qué prefieres? las barras de sonido son los que prefieres pues bueno dependiendo del mercado yo ya con este nivel de experiencia las barras de sonido de sonos cumple su función se escuchan bien simple instalación no generan tanto espacio o no ocupan tanto espacio en la habitación y puede tener un audio un audio mejorado pero ya en mi caso cuando vendemos algo audiovisual de mayor calidad pues ya yo te puedo especificar que una VR con mínimo 100.1 dos canales este y a partir de ahí pues podemos crecer de 7.4 7.4 es que depende mucho de la aplicación María mira exactamente y también para mi gusto para mi gusto exactamente depende de la aplicación por ejemplo si es una sala muy común o sea un family room pues una barra de sonido está bien pero si ya tengo una sala dedicada para ver películas pues ahí sí ahí lo invierto en un receptor ahí les va sonos funciona muy bien es una línea muy buena funciona muy bien trabaja muy bien con control for y es de muy buena calidad tiene muy buen precio pero acuérdense que si ustedes quieren realmente hacer una experiencia de teatro en casa entonces hay que tratar siempre de de no simular bocinas lo que hacen las barras de sonido es que simulan los canales traseros exactamente y como en toda la tecnología siempre si se puede cablear hay que cablear entonces si me preguntas si es una construcción nueva yo especificaría un 5.1 cableado si es una construcción ya existente si pondría una barra sonos feliz y me ahorro todo el mire que tenga o tal vez en alguna recámara o en algún lado donde hay algo muy complicado si te puedes poner una barra de sonos y funciona perfecto pero si realmente es una facilidad para ver películas y la construcción permite paso de cable que AVR venden ahorita porque tenemos el AVR en el episodio es todo lo que está muy difícil el tema de los AVR que les surge que les distribuye a uno pero platícales que estamos buscando el que nos garantice el mejor procesador de video en HDMI ya que muchos les voy a decir algo en particular y técnicamente es de que muchos están utilizando el mismo integrado de Panasonic es un integrado que procesa el HDMI en las tarjetas de los AVR entonces ahorita con la escasez de componentes pues no muchos están invirtiendo en ese integrado correcto entonces ahorita tienes el AVR Mini para los proyectos más chiquititos para los proyectos más grandes lo que nos falta es para los medianos para los más grandes tenemos Arkham que son muy buenos equipos son casi high-end y que están a muy buen precio y algunas cositas de Lexicon y JBL es síntesis fíjate sacó un procesador para su rango de gama baja sigue siendo obviamente un equipo high-end de súper calidad pero para ellos es como un entry level hacemos un webinar estoy trabajando con algo espero que pronto tengamos buenas noticias de receptores para más gama súper mediana o tal es un poquito más baja más alta que la VR Mini de episodio obviamente y abajo de Jair estoy trabajando algo espero tener noticias pronto dice Carrillo consigue la distribución de zonos quiero que sepan que hace como 10 años por la fecha cuando zonos no existía en el 2012 zonos vino a nuestra oficina zonos vino con nosotros y nos pidió que distribuyeramos zonos para México en esa época pues no es nada nada y yo tuve visión miópica la neta me ataranté me ataranté yo lo veía como conflicto de interés con Control 4 entonces para yo respetar con Control 4 ya sabemos hicimos fieles 100% Control 4 les dije que no se fueron y después explotaron y entonces yo me hice tantita caca pero ya me repuse este hay que aprender a vivir con los errores señores que les digo te pasó lo que lo puedo hacer ¿no? no no porque Control 4 no llegaste a la ruina pero si si llegaron como medio de distribución pero pues dijiste no no me interesa y está bien pero más adelante como dijiste habrá este noticias pero bueno este ya tomando o retomando toda esta tecnología ya lo vamos a simplificar con un solo cable a partir de de estos momentos pues ya hay que utilizar cables desde 18 o 48 gigabits esto es muy importante ya que Binary maneja esta serie que es la BX HDMI brinda una experiencia de visualización más inmersiva con un contenido nítido de alta velocidad oye está muy bien ¿qué pasa Alberto? me las voy a comer yo todas y me va a saber cómo me como las donas y no te voy a mandar como está bien ¿te gusta? vas a tomar una foto mía de acá mmm no ya que nos patrocine Crispy Clean por favor ya señores todos los webinars no todos los webinars incluimos donas entonces pero bueno este por favor hay que utilizar cables certificados yo sé que hoy en día digo hay que estar viendo a comer a Albert este pues muchas muchas marcas de distintas versiones o calidades no a ver dime porque las donas fíjense cómo por primera vez uno de ustedes nos devuelve la gracia estas donas las mandó Celso ¿vieron? ¿vieron cómo todos ustedes nada más piden y piden? el único que nos regresa es Celso mi querido Celso te agradezco la amabilidad eres un tipazo y entonces Celso sube sus posibilidades de ganar el premio del día de hoy ¿entienden cómo funciona? se compra el premio es como tu presidente mijo Celso a tu salud hermano ya me voy a cortar no me tienen que ver con méritos también así te cabe bueno vamos a seguir porque ya ven que por eso me tardo tanto las diapositivas porque nada más se la paso interrumpiendo pero bueno simplificando esta parte ¿qué cable debemos utilizar? la serie BX de Binary es la que nos puede garantizar estas resoluciones y las transmisiones de hasta 48 gigabits hay que tomar en cuenta que estas certificaciones en algunas marcas si viene una etiqueta con un holograma en marcas chinas tú nada más viene incluso empresa entonces yo les digo les vuelvo a reiterar o les vuelvo a decir no compren cables en plataformas de e-commerce porque no sabemos realmente si nos va a garantizar esta transmisión ya la experiencia nos ha llevado a hacer prueba y error en el cual pues sí dice el cable que es HDMI 2.1 en el cual garantiza 48 gigabits pero lo que desconocemos señores eso es muy importante la calidad del material en este caso el cobre entonces el cable chino el cobre realmente es el más barato es el reciclado y pues bueno una fabricación de este tipo de cobre pues no tiene la mejor calidad entonces ya un cable que realmente tiene esta certificación también nos garantiza que el material que se está utilizando es el de mejor calidad entonces tómenlo en cuenta utilicen la serie BX de Binary y esto nos va a garantizar prácticamente este tipo de resoluciones y las velocidades y bueno aquí ya me voy un poquito más rápido que son las tecnologías HDR y Dolby Vision y bueno se trata de dos tecnologías que permiten mostrar una imagen con diferencias de brillo que acentúa entre su parte más oscura y la más brillante dado que el ojo humano es muy sensible a variaciones de intensidad de la luz que percibimos aquí un poquito muy rápido espero que te falten cinco minutos Amudio porque ya te voy a cortar ya me faltan cinco minutos y ya termino con esta diapositiva y bueno que son realmente aquí la parte del HDR es un formato que es High Dynamic Range es decir un alto rango dinámico estático que en la configuración de la imagen es la misma que todo el contenido de video en reproducción a que se refiere cuando habilitamos un contenido en HDR a lo que se refiere es lo siguiente nosotros vamos a tener una imagen estática en la cual nos va a dar este rango dinámico y va a parecer que los objetos tienen un poquito más de brillo en donde hay partes donde se refleja la luz de la imagen o lo que se está grabando el HDR interpreta esa información a que me refiero si tenemos por ejemplo una imagen a contra luz lo que hace el HDR es que esa imagen a contra luz en lugar de darnos el destello lo que va a hacer es minimizar ese destello y nos va a dar la profundidad de lo que está interpretando la imagen en el HDR es el formato dinámico que permite una calibración de cuadro por cuadro para tener un contenido visual de mayor calidad en este caso ya el HDR el HDR 10 Plus en este caso es para contenido de este video y en el cual a partir de cada cuadro nos va a dar diferentes este ¿cómo se llama? rango dinámico de imagen y en este caso pues hace que se vea un poquito mejor para la experiencia del HDR y Dolby Vision ¿cuál es mejor? pues bueno el Dolby Vision es el que proporciona la mejor calidad gracias a la intervención humana que es ahí donde se le considera una versión mejorada del HDR 10 en este caso la codificación de color es de 12 bits con tecnología HDR Dolby Vision y proporciona hasta 4096 tonos de color y ofrece metadatos asociados con cada imagen lo que asegura una reproducción de imágenes con la más fidedigna pues bueno con lo más fidedigna posible el sistema está diseñado para reproducir un rango de luz de 0 a 10 mil nits aquí rápido Albert déjame terminar esta parte y que es un nit o nit en el término el nit proviene del verbo de latín nitiere y significa brillar este es el ámbito de la imagen un nit también conocido como candela por metro cuadrado por ahí no voy a entrar tanto en rangos o en definiciones pero los nits son la medida que se utiliza para representar el brillo cuando se proyecta a través de una superficie en este caso los nits es lo que proyecta la pantalla es lo que refleja la cantidad de luz y ya para finalizar esta parte voy a entrar de una en una en cada una de las marcas que estamos manejando por ejemplo para poder ya comprender mejor un poquito más allá de que es lo que estamos hablando aquí voy a entrar en el término de la parte de cera esta parte de cera es una televisión que normalmente ofrece lo siguiente el 4K en ultra HD y los nits se refiere al brillo en este caso cuando nosotros tenemos una televisión convencional el brillo de estas televisiones oscila entre los 500 y 600 nits acuérdense el nits es una unidad de brillo entonces aquí lo que se especifica que esta serie es una para totalmente intemperie y que pueda estar a la luz del sol si se dan cuenta aquí lo que nos ofrece este tipo de monitor es de 2000 nits que quiere decir que nosotros podemos estar este teniendo bueno no no puedes ir proyectando sino estamos viendo un partido en el jardín que inclusive puede estar la luz solar completamente en el monitor y este no va a tener pérdida de brillo en el en el televisor entonces este hay que tomar en cuenta que para tener el HDR y Dolby Vision tenemos que tener a partir desde el HDMI 2.0 estas funciones y va a depender del monitor o del dispositivo que vayamos a utilizar aquí teníamos ya tenía yo todas las marcas ya las perdí entonces este cuando nosotros vemos especificaciones de distintos dispositivos vamos a comprender un poquito mejor qué tipo de cable vamos a utilizar en el en el video aquí tengo el de el de Sunbright esto lo vamos a ver el lunes aquí realmente este también se especifica o la información aquí lo interpreta aquí está señores dependiendo del modelo la versión del HDMI este a partir de de qué versiones trabaja el HDCP también el ARC aquí ya lo incluye ya vieron que en este tipo de televisión ya incluye el ARC en el HDMI 3 el color del dispositivo los accesos incluidos las entradas la temperatura operacional las salidas la alimentación la resolución el aspecto la certificación para intemperie el contraste los cuadros por segundo y la respuesta que tiene por ahí también en algunos en algunos este dispositivos ya también aparece hasta cuántos NITs puede desplegar entonces si es importante que ustedes ahora sí que en base a lo que vayan a ocupar contemplen todo este tipo de información y así ayudar a ofrecerle un mejor producto a los usuarios entonces no nada más depende de que se vea bonito que cueste caro sino que la preparación que debemos de tener nosotros es tanto los cables como las conexiones que vayamos a realizar en el dispositivo bien dudas preguntas comentarios nos va a faltar mucho tiempo realmente aquí ya me aventé dos horas tan solo en el video y bueno es algo que si hablamos del tema pues nos vamos a no hay ningún tema ya se acabó el video nos vamos a pasar a otros niveles pero bueno ¿alguien tiene preguntas sobre el video? hablen ahora o caen para siempre dice los de Soluciones Inteligentes de Puebla seguimos esperando nuestras donitas señor Ociel yo le digo los de Dealer Shop del Distrito Federal seguimos esperando nuestros pedidos así quedando y dando ¿no? si tienes toda la razón entonces señores este háganlo ocúpenlo si quieren tener mayor información déjenme ponerles el link del libro que leí no es tan técnico pero si habla de la evolución del video y eso este en grandes rasgos los va a ayudar a comprender este de mejor manera como como se forma el video realmente dice Mariel lo importante no es saber todo sino saber a quién preguntar es muy buen comentario señor Mariel yo por eso tengo al profesor Zambudio de mi lado el profe Zambudio mira ya lo rebautizaron me gusta doctor profesor le va bien ¿cuándo creen que tengamos más contenido en 8K seguramente en el mundial van a transmitir en 8K y de ahí se deriva pero fíjate ahí viendo en el mundial ¿quién crees que los transmita por streaming en 8K? ¿quién? ya hay alguien no sé ¿quién crees que lo transmita este HBO en streaming o sea el 8K no va a ser transmitido por satélite sino va a ser por streaming sí seguramente va a estar bueno no no tan bueno ya no venden alcohol ahí en los estadios entonces ya no me va a gustar pues alguien se va a ir a a catar con Hisense y de la shopping así que señores cada pantalla láser que vendan de Hisense les da un boleto para participar en la rifa y no crean que se han vendido muchas yo creo que van a ver no sé 50 boletos o menos así que pongan es más cómprense una para ustedes y se van al mundial este en el chat le estoy compartiendo el link esto es lo que me costó este libro y es en pesos Albert y tiene muy buena información lo importante es encontrarlo como dice este saber a quién preguntarle y este realmente este libro costó 2 dólares y viene la historia y la evolución del video y comprende también partes de formatos dice David Aguilar que se va a ir a catar el de siempre o sea Luisa Weiss y Luisa Weiss me manda un mensaje que dice lo siguiente dice ya me voy a ser menso con las preguntas pero como no hay manera de ganar las lagartijas pues me esfuerzo en lo demás muy bien señora Weiss es simpático por favor síganlo en TikTok a Weiss Choice búsquenlo los vas a reír ya está baneado o sea Aguay se está baneado ya de los concursos del seminario está banished ya no puede o sea sí puede participar pero no va a ganar te los aviso entonces ya consumió todos los premios ya animo que le regale doble audífono doble Gobi doble cortina doble tenis no le sirve nada este dice el señor Lagos de Chile de Zamudio es nuestro Obi-Wan Kenabi que no vi Obi-Wan Cannabis no no Robert entiende Cannabis es marihuana no por eso pues dice que estás marihuana Obi-Wan Cannabis no yo no le hago el video no señores si no tienen el video cuesta dos dólares cuesta dos dólares es correcto la información no nos cuesta entonces aprovechenla dos dólares por su sabiduría señores tantito tiempo para leer tantito tiempo para leer es correcto vamos a cortar pero no vamos a cortar solo para propósitos de YouTube vamos a hacer como si vamos a editar el video es correcto gracias por acompañarnos los amamos son unos chidos gracias por todo y este si quieres cambia ya la presentación un segundo la otra página ahora vamos a hablar de accesorios hay que hacer la bienvenida tú te dedicas a editarlo mandé tú lo editas después ya sabes que aquí editamos en el video muy bien profesor ahora tenemos un monitor vamos a ver quien adivina que relación de aspecto es el monitor que tengo híjole debe ser como 361 no relación de aspecto al verte a relación de aspecto es que no hay es ultra extra hiper wide no no ahí dice Fabricio no le has atinado a Fabricio entonces no es esa resolución relación de aspecto y es algo que al alberg le genera culera porque no lo supo aprovechar me lo robó me lo hurtaste ok no estaba abandonado yo dije de que se echa a perder a que lo use yo pues a que me haga llevas dos años en pandemia es la primera vez que hacemos un seminario contigo es como estas cosas que abrí ayer es como estas cosas que abrí ayer que son unas botanas colombianas que nos mandaron y se quedan aquí abiertas en mi escritorio la verdad es que no están buenas son como pedazos de pan que me maten ahorita a los colombianos pero entonces digo de que se echen a perder a que me hagan daño que me hagan daño es de cuenta bueno el único que adivinó cuál es la relación de aspecto de monitores 32-9 tu hijo sí claro que él sabe cuál es acaba de venir acaba de venir al curso pero bueno buenos días buenas tardes sale órale 3-2-1 buenas tardes hola señores son tardes ya gracias por acompañarnos tercer día de nuestro seminario virtual Village Shop 2022 en esta ocasión estamos con el profe Zambudio y nos va a hablar de algunos accesorios que deberíamos ya estar todos utilizando en nuestros proyectos de automatización ya sea residencial comercial o hotelera vamos a ver qué nos trae Zambudio les recuerdo que la forma para comunicarse con nosotros es mandándonos un correo a seminario arroba control formexico punto com seminario arroba control formexico punto com o dejen sus comentarios ahí en el canal de youtube estamos muchos reunidos lo cual me da mucho gusto para los que están en vivo vienen arrastrados de la capacitación de video así que les agradezco por quedarse y los que no vieron la de video ahí está en el canal de youtube la pueden ver el día de mañana vamos a tener otras dos capacitaciones las dos muy interesantes la primera a las 10 de la mañana vamos a hablar de seguridad un poquito de automatización en seguridad el profesor sambudio nos va a hacer el favor de iluminarnos y la segunda plática hubo un cambio originalmente hablaría Richard por parte seria pero desafortunadamente tuvo ahí un problema de salud y no va a poder darnos la plática está bien él no se preocupen pero vamos a tener una plática que se llama introducción al diseño de sonido conceptos básicos usando la nueva tecnología que nos queda bien porque hoy hablamos de video mañana hablaremos de aula entonces Letty les va a poner aquí abajo los links para que se suscriban y aprovechen eso ok otra cosa les había dado un código de Cedia para los que se quieren registrar sin costo a la expo Cedia que es en Dallas este año y el código correcto es snap1 snap1 con letras todo snap1 la S y la O mayúscula ahí se los haje escrito para los que se quieren inscribir les recuerdo que tenemos 15% de descuento en todos los productos de control por snap1 adicional a sus descuentos de lealtad así que aprovechen y manden sus pedidos y pónganse a comprar muy bien ahora si señores vamos a empezar con con Zambudio mi querido Vic estás vivo que tal buenas tardes buenas tardes a todos pues nada Albert vamos a hablar acerca de los accesorios que se ocupan en los proyectos y hablando en grandes rasgos pues vamos a ocupar Binary Strong y Whatbox vamos a ver las o los accesorios principales que se van a ocupar en los proyectos entonces pues bueno ya anteriormente vimos la parte de video vimos muchos conceptos pero aquí también esos conceptos poderlos aplicar en la parte del video para empezar pues bueno tenemos la parte de Binary en la cual nos ofrece diferentes soluciones para la distribución del video en el cual tenemos escaladores extensores switchers expliter matrices de video accesorios de audio control y también acerca del Over IP acuérdense acuérdense que en Binary tenemos la función de Moip que es la de este media over IP en la cual podemos transmitir HDMI por IP y bueno ya de los accesorios pues depende del tipo de solución que vamos a implementar vamos a ver algunos accesorios principales y bueno la mayoría de estos accesorios tiene la la función o la aplicación de poder distribuir contenido en 4K en HDR hasta 60 Hz o 60 ciclos por segundo aquí es importante que no nada más el extender va a transmitir contenido audiovisual sino también podemos transmitir señales de control estas señales de control pueden ser a través de infrarrojo o a través de RC232 y también la parte de los extenders nos va a permitir transmitir inclusive a distancias super largas hay extensores que pueden transmitir desde los 30 hasta los 100 o más dependiendo del tipo de extender y del tipo de extender que nos puede transmitir más allá de 100 metros pues es el de fibra óptica tenemos este extensor de fibra óptica 4K HDR de binary de la serie 760 con control IE IR IRC232 en el cual a través de fibra óptica podemos tener una distancia de hasta 300 metros lo cual ahorra un valioso tiempo de instalación aquí pues bueno este extender como tal se ocupa para proyectos comerciales en donde las distancias son muy largas para transmitir este contenido y que posteriormente pues tenemos que tener la máxima calidad tanto en la imagen como en el sonido entonces en particular este accesorio pues muy poco se ocupa tienen que saber ustedes que existe para este tipo de soluciones y que posiblemente bueno ya dependiendo del tipo de proyecto pues ustedes lo contemplen que exista la canalización es muy importante no nada más hablamos de meter cables de sacar cables sino que exista la canalización necesaria para poder instalar o cablear este tipo de cable entonces este extensor es bastante bueno digo ya 4K 60 Hz pues ya habla de que es un equipo muy profesional en el cual pues no vamos a tener ningún tipo de pérdida desde el origen hasta el destino y bueno de ahí continuamos con una tabla esta tabla en realidad pues menciona de las series desde la 760 660 540 520 330 y bueno la implementación de todos estos accesorios tienen características en particular cada uno de ellos unos transmiten audio y video otros video audio y video y control y pues va a depender realmente de que qué tipo de contenido van a transmitir a través de los extender va a ser el perdón el extensor que van a que van a ocupar iba a hablar de manera técnica por eso me atreve entonces ustedes tienen que tener en cuenta de que cuando navegamos dentro del portal de SNAP1 hay que buscar las características de cada uno de los productos si en dado caso quiero transmitir a una corta distancia superior a los 30 metros pues un extensor básico es más que habitual pero si ya quiero superar tanto la calidad como la distancia pues como vieron existe el el extensor de la serie 760 y bueno matrices aquí en la parte de matrices está la serie 500 y la serie 600 es importante también el saber cuál es el tipo de transmisión que se va a manejar a través de las matrices en este caso la serie 500 puede ser a través del HD base T o en sus siglas como lo conocen aquí como POC Power Over Cable o bueno Cable en este caso las matrices de video pues van a depender de la cantidad de fuentes conectadas a la cantidad de zonas en donde se quiera desplegar las imágenes una matriz es un multiplexor que puede combinar tanto las entradas como las salidas y en el cual dependiendo de la serie de la matriz podemos no nada más transmitir audio y video también podemos transmitir control e inclusive Ethernet en que a través del mismo cable categoría 6 podemos mandar la información del audio y del video los datos y el control a través de los receptores de estas matrices en algunos casos quiero que me diga aquí la gente qué opina de la distribución de video quiero ver qué piensa y ahorita platicamos escríbanme ok piénsele señores entonces este aquí compete ya una instalación ya a nivel profesional de donde tengamos múltiples fuentes y múltiples zonas pues vamos a especificar qué tipo de matriz vamos a utilizar en este caso tenemos la B520 de la serie en el cual tenemos ocho fuentes conectadas a través de HDMI y el de ocho zonas pero con una resolución Full HD acuérdense que nada más Binary ofrece las soluciones en Full HD hay en 4K e inclusive a través de control 4 tenemos la marca Pulse 8 que la marca Pulse 8 estas ya manejan 4K a 60 ciclos profundidad de color de 12 bits y que posteriormente pues ahí ya podamos reproducir la máxima calidad para proyectos grandes pues siempre simplemente una matriz para proyectos medianos existen matrices con salidas en HDMI este tipo de matrices señores son muy buenas ya para proyectos medianos en donde nada más se tengan cuatro fuentes y dos zonas las cuatro fuentes ya pueden ser pueden comprender en resoluciones 4K y que posteriormente pueden ser distribuidas a través del mismo cable HDMI hablamos de distancias cortas digamos que a veces en el tipo de obra que estamos utilizando estamos compartiendo un mismo muro que quiere decir este mismo muro que en la parte posterior tenemos la sala y en la parte inferior tenemos la recámara y en este caso implementando este tipo de matriz podemos tener la máxima calidad de video distribuyendo este tipo de fuentes a las distintas zonas ¿qué conceptos necesitamos saber para poder implementar este tipo de matriz? pues bueno siempre y cuando nuestro reproductor o nuestra televisión cumplan nuestras expectativas de 4K ya lo hablamos ahorita en la parte del video y es importante comprender que aquí abajo como lo dice soporta 4K a 60 Hz a 12 bits ahorita después entramos en el tema de profundidad de color pero bueno en este caso si se dan cuenta ya tenemos hasta una distancia de un ancho de banda de hasta 18 gigabits por segundo en el cual pues nos garantiza un 4K a 60 Hz en el cual simultáneamente puedo estar viendo un reproductor multimedia o jugando a la resolución en 4K más adelante y como va evolucionando en el mercado pues van a existir los de 8K e inclusive hasta 120 Hz por segundo y bueno de aquí comprendemos también a la parte de accesorios de audio aquí voy a voy a entrar en un paréntesis que van a decir oye Víctor esto ya lo vimos el año pasado ¿por qué lo vuelves a repetir? bueno no lo vuelvo a repetir este porque se me quedó ahí en la positiva sino es a propósito de hoy en día nosotros cuando hacemos la parte de video distribuido también necesitamos extraer el audio de la fuente del video y esto ¿con qué fin? para poderlo conectar a las matrices de audio y que nosotros podamos desplegar el sonido que proviene del video a través de las de las zonas de audio este es un distribuidor muy básico es de binary aquí este realmente lo que soporta es hasta 192 kHz y lo que comprende podemos meter señales en PCM 2.0 y van a decir ¿qué es el PCM 2.0? aquí aquí de qué depende de la de la fuente digamos si tenemos un Apple TV este Apple TV no tiene una salida este ¿cómo se llama? óptica o coaxial digital pues tenemos que conectar un desembebedor de audio para que pueda sacar la señal en análogo al conectar un desembebedor de audio lo que tenemos que decirle o configurar en el Apple TV el formato de audio no salga en 5.1 sino salga en PCM 2.0 o en estéreo y esto a su vez sacrifica mucho lo que estamos reproduciendo en el video ya que en el sonido no se va a escuchar con la mejor calidad para eso ya existe un nuevo accesorio de audio que nos va a permitir tener esa ventaja y en este caso es este el Binary de la serie 240 que es un HDMI audio desembebedor este para ser claros no es un DAC común y corriente de todos los días pero al menos si se vende uno de esos nuestro desembebedor de audio Binary HDMI es multitarea del mundo del audio y video cierra la antigua brecha entre el audio y el video para toda la casa este lo que hace literalmente extrae y decodifica hasta los formatos de sonido envolvente como Dolby 2HD y Dolby DTS-HD y envía el audio multicanal desde el Blu-ray o Apple TV u otro dispositivo a un receptor de sonido sin sacrificar el formato de audio original esta parte realmente de este DAC de audio nos ayuda a extraer la señal de audio que proviene del video que posteriormente no importa que tipo de formato de audio tenga lo que hace este desembebedor de audio lo va a secar de manera análoga en el cual nos va a permitir conectarlo a cualquier tipo de amplificador vía estéreo por ahí teníamos las matrices de antes de Control 4 que tenían el Down Mixing en ese caso como ya no existen que podemos ocupar este tipo de desembebedor de audio entonces tómenlo en cuenta ya hoy en adelante pues ya no vamos a utilizar este más que para cosas básicas pero ya si queremos algo más profesional pues existe este sin sacrificar los formatos de audio entonces este tómenlo en cuenta es muy bueno ya que este pues vamos a transmitir el contenido de la mejor calidad e inclusive también este contenido no va a ser en 4K bueno perdón si va a ser en 4K pero hasta 30 Hz nada más ya el de 60 pues es lo que vamos a sacrificar en el video digo ya teniendo la resolución en 4K pues no hay ningún problema pero lo que nos va a permitir es extraer el audio de manera análoga ok y bueno parte de los accesorios de Binary existe el Media Over IP aquí ya especificamos algo hace rato me hablaron acerca de lo de Yosan Power tenemos años con él pero ahorita nosotros ya tenemos dos años con Binary que en el cual nos ha resultado bastante fácil la configuración a diferencia del Yosan Power y entonces aquí la parte del Media Over IP es la que nos permite tener transmisores y receptores que se conectan a través de los switches de Aracnis y nos permite la distribución de audio y video e inclusive la configuración es más sencilla que un Yosan Power realmente entramos a una controladora y a través de la controladora nosotros podemos hacer la configuración a través de un explorador web podemos tener video distribuido podemos tener video wall e inclusive pues aquí tenemos la parte de la controladora los switchers de capa 2 de Aracnis y en el cual nosotros incluso también podemos extender el audio a través del Media Over IP podemos tener transmisores de audio de video va a depender de cada uno de ellos las características e inclusive unos vienen con la parte de Don't Mixing otros vienen con la parte normal y bueno el receptor pues va a depender del tipo de monitor que ustedes manejen este tipo de monitor pues puede ser el proyector una VR o una televisión y bueno aquí ya la configuración existe déjenme ahorita dentro del portal de Skills y les mando el link para que tomen el curso es bastante sencillo y pues nos va a ayudar un poquito más a tener la solución del audio y video distribuido la pregunta que hizo Albert ahorita la va a leer y en qué concepto ahí Albert por favor diles en qué aplicaciones se ocupa el video distribuido se ocupa en lo que ustedes quieran pero la tendencia la tendencia es que va a ser natural y nativo el tema de distribución de video ok antes estábamos acostumbrados a que venía Sky a la casa o venía Direct TV nos dejaba al principitito era un solo decodificador y entonces ese decodificador lo teníamos que diplexar a todas las habitaciones y se distribuía por equipos de antaño después hicieron ellos la expansión en México por lo menos a cuatro decodificadores por contrato los Apple TV no eran muy comunes existían los a ver quién se acuerda los aparatos estos de Sony que tenían espacio para guardar 400 DVD entonces ahí alguien ponía toda su galería de películas y la distribuíamos junto con el Sky y con un Apple TV o algún algún aparato de streaming los DVDs a toda la casa a todas las televisiones que tuvieron la casa a veces había casas que tenían 4, 6, 10 o 15 televisiones y entonces según eso pues ponías el tamaño de la matriz que quisieras hoy en día es totalmente lo contrario ¿no? en México Sky todavía te da decodificadores pero en Estados Unidos hay muchas compañías de televisión que ya te hacen bajar una aplicación desde el Apple TV o desde la tienda de la televisión o desde el Roku o lo que utilices y desde ahí ellos te transmiten la televisión en vivo por medio de streaming entonces los decodificadores de video van a desaparecer lo mismo que pasó con el Tivo y con los aparatos que grababan la televisión en vivo no sé si les tocó pero va a desaparecer entonces el tema de distribución de video a mi gusto va a ser un tema meramente comercial para cuando realmente tenemos una aplicación en donde tenemos un video a su cuenta en un restaurante o en un boliche o en un hotel y queremos distribuir el mismo video que es un promocional o algo así a muchísimas televisiones del mismo lugar y que queremos que se vean al mismo tiempo es muy difícil hacerlo por medio de streaming entonces se necesita poner un sistema de distribución de video es la tendencia entonces pues ni modo hay que hay que adaptarse hay que adaptarse ok de hecho hace poco como tres semanas hablé con un instalador de Sky y me dice que hoy tiene por día tiene más cancelaciones que contrataciones porque ya la gente se voltea a ver a las plataformas de streaming incluso dice que comentó que llegó un récord casi que el de estos cuates de Dish a las 400 mil contrataciones por mes pero que hoy en día con el streaming ya lo que más ya lo que más hacen es desinstalar los equipos imagínate como dice Mariel yo creo que más que distribución de video en su sentido de diseño de muchas fuentes varias zonas ahora se debería hacer muchas fuentes remotas a una o dos zonas esto por la facilidad de acceder al streaming ligado a la personalización de preferencias de usuario en los equipos que pones en cada zona es correcto dice Fabricio dice hasta hace relativamente poco de un hecho de especificación muy limitado a pocas marcas capacitación del instalador limitado o uso constante y precios elevados en algunos casos hoy tenemos equipo robusto y razonable sí y si se va a migrar a eso yo creo que va a ser más al tema de media over IP que para los que no lo conocen hay un webinar de media over IP va a ser nuestro canal de youtube control por en español los que no se han suscrito suscríbanse y vean el webinar de media over IP en ese en esa tecnología nosotros podemos hacer streaming de fuentes pero no centralizadas nosotros podemos tener fuentes locales si están conectadas a la red por medio de estos aparatos de media over IP todas estas fuentes locales se pueden transmitir a cualquier televisión de la casa que esté conectada a la red por medio de esa tecnología ahí está como lo estoy enseñando Zambudio en la pantalla entonces ya no hay una centralización en un rack la centralización se hace en la red y tenemos que poner los emisores y los receptores los transmisores y los receptores pero vean para poder para poder accesar aquí al skill tenemos que irnos al portal en categoría hay que poner en micro certificaciones y aquí aparece la parte de la inversión centralizada la parte de luma y la parte de media over IP entonces este se lanzó el 23 de junio del 2021 de junio del 2021 entonces este hay que tomarlo nos habla de teoría básica en cuestión al video y la implementación pues es bastante sencilla lo complicado aquí sería señores las configuraciones en el switch pero realmente cuando ustedes practican las configuraciones en el dispositivo si los que ya manejen el ACNIS no van a tener problemas en poder hacer la configuración media over IP entonces ojo eh hay que conocer la tecnología y saber usarla no se duerman no piense que ya desapareció no hay que conocerla y saber usarla porque en cualquier momento la pueden necesitar y quien sabe tal vez el futuro de la tecnología nos regresa a hacer distribución de video entonces exactamente al rato va a llegar la parte también lo comentó este cuate dice ahorita está de novedad las plataformas de streaming pero también la gente se va a dar cuenta que es mejor para su bolsillo imagínate pagas 5 aplicaciones en streaming que supera el doble de lo que pagabas en un cable o satélite ¿estás de acuerdo? correcto si se ha hecho antes era más barato y ahora como se hicieron tantas plataformas de streaming si las quieres todas ya se hace mucho más caro que tener un servicio local entonces la gente va a ver su bolsillo afectado y va a decir no pues me quedo con una y voy a voy a ocupar un satélito cable como lo que tenía antes para que me pase los canales que yo tenía al chile en mente yo creo que lo que mantiene vivo a los satélites o a las televisiones estas de paga que nos cae son los deportes que se lo quitó claro sports y HBO Max ahí ya perdió bastante Sky pero ve Sky transmite literal todos los deportes todas las ligas no ya no aquí en México ya no es así Albert ya no es así como tú lo piensas ya se quitó la Champions League la Eurocopa va a ser por aquí no ya no este cuate me dice ya tengo más cancelaciones por día que contrataciones porque ya los partidos los transmite HBO e inclusive ahora a través yo tengo este Fox este como se llama Star Plus Star Plus transmite y es bien este Prime transmite Fox y Fox Premium transmite ya partidos exclusivos ya no es tan abierto como antes como tú decías Sky transmite a todos ok hay que poner atención vean lo que están haciendo y eso es lo que está dictando el camino del mercado entonces si ellos mismos que están moviendo al streaming ahí es a donde nos vamos a ir es correcto entonces sí hay que hay que pensarlo pero bueno mira como tú dices igual la tecnología nos lo te va a regresar y pues ahí ya donde se va a poner múltiples decodificadores pero bueno a ver hacia dónde evolucionamos en este mercado pero existe la tecnología existen los dispositivos ya para terminar la parte de media over IP pues bueno ya simplemente hay que conocer que aquí no nos obliga a hacer una matriz o una distribución de video con cierto número de fuentes y cierto número de zonas aquí podemos hacer una matriz o una este video distribuido de n cantidad de transmisores y n cantidad de receptores ¿a qué me refiero? a que no puede ser un 8x8 o 5x5 o 6x6 sino podemos poner un 3x4 un 2x8 y lo que nos permite este la controladora es hacer ese tipo de combinaciones transmitir distintas fuentes a distintos receptores y bueno pues lo que nos obliga también a poder no sé poner 10 transmisores 20 receptores y todo va a depender de la capacidad de cada switch y aquí pues realmente ustedes tienen que entrar a la controladora y hacer esa configuración personalizarlos e inclusive tener ahí este la configuración y renombrar cada uno de los transmisores y receptores en base a las fuentes y a los monitores que vamos a tener aquí entonces es algo muy bueno como dijo Albert ya va la tendencia es parte comercial pero saben que existe y bueno no nada más en binary se manejan extensores y matrices de video y media over IP también existen los cables ya mencionamos el cable de la serie BX que es el cable de última generación para la gente que no estuvo en la plática de hace rato donde Zambudio nos habló de las tecnologías de video los invito por favor que se metan a la página al canal de YouTube control phone español y vean la importancia de tener cables de HDMI adecuados correcto y bueno no nada más para los ahora sí que para ¿cómo se llama? para los viejitos como nosotros Albert pues ya el componente el VGA pues ya es algo que está en tendencia en desaparecer pero todavía hay equipos que lo llegan a utilizar eso tómenle en cuenta si les dices nada más vamos a tirar un equipo no porque no tenga un puerto de HDMI si ese equipo está funcionando hay que sacarle el mayor problema puse cables adecuados señores no ahorren en centavos acuérdense que lo que se están ahorrando se lo están ahorrando su cliente no ustedes y a ustedes les va a acabar costando que esos cables chafas que ponen vallen de hecho una recomendación señores no utilicen los cables de video o de audio que provienen del fabricante por ejemplo cuando instalamos un decodificador cuando se instala un decodificador de Sky a veces por ahorrarse el cable o ahorrarle el cable al cliente le terminan instalando el propio cable que viene en la cajita esos cables no sirven son de la misma calidad que los chinos entonces también hay que mencionarle a los clientes que existe una partida que es el lote de cables en donde se especializa que todos los cables que ustedes van a poner están certificados y que no se van a ocupar los cables que provienen del mismo aparato ¿vale? son buenos pero no cumplen todas estas especificaciones que hemos mencionado anteriormente entonces intenten cambiar ese concepto de que ay no ocupa el cable que viene en el codificador al fin no se va a dar cuenta bueno él no pero nosotros sí entonces tómenlo en cuenta por favor y es un número les va a regresar exactamente es correcto es un boomerang entonces pues aquí está en la categoría ya no entro en detalles tanto en especificaciones pero sabemos que en binary existen los cables también para las soluciones y bueno la serie BX es la mejor de todas hoy en día ocúpenla aquí en particular su servidor tiene consolas de videojuego de última generación y si me molesta no ver un 8K a 60 cuadros por segundo entonces me molesta el aspecto de que yo ya no puedo ver algo normal Beto si yo veo algún defecto en el video luego luego tengo que estarme metiendo meticulosamente para ver si es por eso tú eres el profesor por eso tú eres el profesor no no como dice mi mujer tú no puedes ver una película sin ir a moverla los cables verdad digo no yo antes de verla tengo que moverla los cables entonces incluso a mi mujer la tengo un poquito cansada con todo lo que hago cuando veo una película y dices no puedes ver algo normal carajo es el problema de entender exactamente si 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 entonces ocúpenlo señores de verdad no es por algo la parte comercial sino la calidad que vamos a manejar un buen cable habla de un buen profesional en la integración de audio y video y bueno ya sabemos que estos cables garantizan el ARC o EARC y pues dependiendo de su tecnología algunos son este me lo pasó Juan Pablo la chaqueta suave y flexible es forro flexible para México Juan Pablo para todos los que nos todos los que nos escuchan de fuera de México díganme por favor desde donde nos escuchan y que opinan de las chaquetas suaves suaves y flexibles por favor no me hagan reír por favor y bueno ya también aparte de la categoría de los cables HDMI pues aquí se especifican en el modelo y las versiones de cada uno de ellos las versiones son 2.0 pero lo que nos garantiza es esto esto lo acabamos de ver anteriormente en el webinar del video entonces tómenlo en cuenta no es algo que sea o que minimicemos hay que saber que existe y que podemos ocupar no quiero mencionar la marca pero en e-commerce en plataformas de ventas a través de línea existen marcas este que supuestamente nos garantizan pero no sin pena menciona la marca no pasa nada bueno no compren cables de Amazon Basics ni de Ugreen ni de otros porque no se los va a garantizar acuérdense que esos cables sirven para su propósito hay gente que necesita cables básicos y para eso están los cables básicos no está mal no es que la gente de Amazon se está tratando de ver la cara si hay aplicaciones en donde se puede utilizar un cable básico de HDMI si se les aparece esa aplicación usenla pero para lo que ustedes están vendiendo no son los cables adecuados exactamente no son es a lo que iba en esa parte para el para el do it yourself que el aficionado que le gusta tener alguna calidad de video lo puede comprar adquirir y no verlo a través de un profesional pero si nosotros lo vamos a ocupar bueno somos los profesionales y ocupamos ese tipo de cables pues como que no no concuerda con lo que vendemos están de acuerdo oye y Marielita dice sabes que Mariel me da mucho gusto que tengas mucho tiempo libre me hace muy feliz saber que tienes toda la vida por delante te recomiendo que bajes más a la playa porque Mariel dice que ella quiere hacer sus propios cables HDMI que si le recomendamos alguna marca o proveedor confiable que diga Mariel pues compra los de los expertos para que te rompes la nariz no Marielita mejor aprovecha este tiempo bajamos a la playa nos doliamos un centito nos echamos un ceviche ¿no? ya se me dio Mariel le mandamos un abrazo a Mariel hay que conocerlos hay que saber que existen y dependiendo del tipo de de solución es el tipo de accesorio que vamos a utilizar ¿sale? eso y ahora si de Binary nos pasamos a Wattbox más OBRC oye hemos hablado poco de Oversea y es importante es que lo hemos visto como tres veces Alberto entonces igual acuérdense que acuérdense que para el seminario cada fecha de seminario regalamos cuentas de Oversea gratis estas cuentas de Oversea tienen un costo alrededor de 2.500 dólares por empresa y en el seminario las estamos dando cinco entonces el que quiera métase ahorita Oversea ya desbloqueamos la plataforma y ya pueden abrir su cuenta de Oversea sin costos solo durante el seminario por tu culpa me piden los accesos aprovechen por favor vale 2.500 dólares normalmente y hoy es total y absolutamente gratis total y absolutamente gratis métanse a Oversea abran la cuenta empresarial que necesitan sus clientes y aprovechen ok pues bueno si hemos hablado poco pero igual vamos a ver otro webinar más adelante y hablar ya de la actualización y que cambios hubo en el Oversea inclusive para mi punto de vista sería esperándose un poquito más porque igual en el serie vienen algunos cambios y bueno que es Wattbox está diseñado para revolucionar la forma de pensar sobre el control de energía ofreciendo múltiples modelos y tipos de productos que se ajustan a todas las soluciones administración remota una sólida línea de acondicionadores de energía IP y tradicionales dispositivos de protección contra sobretensiones fuentes de alimentación ininterrumpidas y un conjunto de accesorios para ayudarlo a complementar el trabajo y como dice Wattbox se basa en una plataforma de hardware de protección contra sobretensiones de nivel profesional y OBRC incluido la plataforma de administración número uno en la industria eso que quiere decir que dependiendo de la línea de Wattbox que podemos utilizar podemos tener acceso remoto a los contactos controlados y esto aquí como lo menciona hace que sea más fácil ofrecer a sus clientes soluciones de control de energía IP sin importar su espacio o presupuesto y para cada trabajo se necesita energía por lo que cada instalación necesita Wattbox aquí realmente estos factores de la implementación del control de energía a través de los dispositivos de Wattbox pues va a depender de la solución que nosotros vayamos a manejar y estos factores están impulsando el mercado de productos sobre protección de energía y bueno hoy en día como ustedes saben la electrónica es más sensible a sobretensiones esto en que compete a las matrices de video o a los reproductores e inclusive tanto los proyectores como los televisores los cambios de voltaje cuando nosotros estamos transmitiendo o estamos visualizando 4K en HDR en donde no hay una protección de línea existe una falla en términos en inglés que le conocen como HUM que podemos ver una línea que pasa de arriba hacia abajo en el cual no había una protección o un acondicionamiento de línea entonces no nada más es el control por IP sino también el acondicionamiento de línea para que nuestras señales sean limpias y puras entre tanto el transmisor como en el receptor aquí más dispositivos en el sitio un segmento significativo de integradores que conoce la potencia de IP y sin embargo no la han adoptado a muchos no les gusta digamos que si nosotros hacemos un proyecto el implementar este tipo de accesorios de Wattbox incrementa un poco el costo del proyecto más o menos estamos hablando de un 5 al 10% del total del proyecto no lo implementa porque dice no, no tiene caso no creo que le falle la ignorancia a veces nos lleva a pensar cosas que no que no resultan buenas y a futuro nos generan muchos problemas hay algunos que prefieren estar regresando todo el tiempo a que desde la plataforma OBRC puedan ellos mismos poder reiniciar los contactos muchas veces lo que necesitamos hacer en algunos aparatos específicamente lo que hablábamos hace rato los decodificadores de televisión que pues para que estos funcionen pues lo que teníamos que hacer era desconectarlo de la corriente y volverlo a conectar la administración remota de Quadbox nos permite hacer eso desde cualquier parte y eso involucra que también el tipo de accesorio que nosotros pongamos pues nos va a permitir n cantidad de dispositivos el poder reiniciarlos incluso hasta por horarios entonces hay que tomarlo en cuenta también otra parte importante es el monitoreo de energía cuánto estamos consumiendo por contacto y saber si alguno de estos dispositivos en algún caso puede no sé aumentar el consumo y que posteriormente habría que apagarlo periódicamente pues para que no nos altere el recibo de la luz entonces este hay que hay que ocuparlo no nada más comprende al control por IP sino el acondicionamiento de línea y voy a estar un poco más específico no voy a ser tan técnico que es un acondicionador de línea vamos a especificarlo en el agua cuando nosotros tenemos los servicios de agua el agua que nos llega a nuestras casas está un poco sucia turbia viene con n cantidad de bacterias y lo que nos nosotros necesitamos hacer para ocupar esa agua dentro de nuestra casa es limpiarla quitarle impurezas este y filtrarla básicamente eso es lo que hace un acondicionador de línea lo que nos permite es lo siguiente aquí en México tenemos la compañía que es FE nos entrega un rango de voltaje de más menos 10% a un voltaje nominal de 120 volts en el cual dependiendo de la zona nos puede ofrecer desde 117 volts hasta 135 volts pero no nada más comprende a la tensión sino también a la corriente y a la frecuencia a la que maneja y un acondicionador de línea lo que hace es filtrar eso es como un filtro de agua nos quita esas impurezas sobre tensiones picos de voltaje y en algunos casos dependiendo del tipo de accesorio nos puede mantener el voltaje nominal estable que a su vez nos ayuda un poco a poder estabilizar el voltaje en los equipos de hecho en la durabilidad de los equipos se ve en la alimentación que lleva aquí en específico estamos hablando de Wattbox pero realmente también pues va a depender de la línea que vamos a utilizar en ellos aquí la categoría de productos tenemos control por IP control sin IP sistemas de alimentación interrumpidas y otros accesorios un poquito más comunes como multicontactos y outlets o algunas extensiones para simplificar algún tipo de conexión la mayoría de ellos por ejemplo si nos vamos al control por IP al de protección y al de alimentación dependiendo del modelo del equipo puede tener el acondicionador de línea incluido eso que quiere decir que nos puede permitir se le llama técnicamente rectificar lo que hace es comparar la señal de entrada con la salida y rectifica el voltaje para que sea constante y no haya ningún tipo de problema en ello entonces de la serie de control IP pues tenemos barras para soluciones en rack desde 12 hasta 18 contactos inclusive para montaje horizontal o vertical todo va a depender de la solución sin control por IP pues puede ser un acondicionador de línea para 2 outlets 6 y pues como lo dijo como lo vuelvo a repetir pues va a depender el número de puertos que queramos proteger y bueno para eso tenemos la línea de control IP y protección de generación 1 la serie 700 esta es la serie 700 es el W700 IP B guión 12 que especifica esto que puedes controlar los 12 outlets aquí tenemos la serie 300 que en la serie 300 aquí puedes controlar los outlets de manera independiente el de medición la serie 600 aquí tenemos perdón se bajó un poquito el aire la serie 700 IPB12 que es ya con acondicionamiento y los que son montados en cajas aquí más adelante vamos a hablar de Strong en donde nos ofrece un accesorio donde también nos permite este este accesorio es un backbox nos permite instalar este tipo de cajas ya vienen con las perforaciones necesarias para poder instalar este tipo de toma corrientes o contactos controlados entonces ¿qué necesitamos tener nosotros y tomar en cuenta? pues bueno como es un control por IP también tenemos que hacer la contabilidad de cuántos nodos en realidad vamos a utilizar en el proyecto ayer lo mencionaron ahí en una pregunta que más o menos tenemos que dejar el 35% adicional para futuras conexiones entonces es algo que no nada más el accesorio se cuenta como un multicontacto sino también se cuenta como un accesorio que se conecta a internet para poder tener control sobre el dispositivo entonces no nada más hay que sumar los puertos de controladores cámaras televisiones smart tv bueno televisiones consolas access point switch sino también hay que contemplar este tipo de conexiones y bueno la que estamos manejando el día de hoy es la generación 2 la serie 800 en el cual existen tomas verticales para 12 y 18 tomas corrientes el control por ip y la medición de voltaje sobre cada outlet aquí pues el número de contactos pues va a depender de la cantidad de equipos que necesitemos proteger o inclusive controlar de manera remota ¿cuántos webinars llevamos? creo que inicios del mes no la última semana de este lunes último de la semana de junio hicimos el webinar del reset power en donde les hice una recomendación muy importante que para tener el control sobre estos contactos a través de OVRC yo recomiendo que se conecte directamente al modem y no dependa de la red interna ¿esto para qué? para que nos permita reiniciar el outlet sin perder conectividad hacia el sistema inclusive también le pueden poner la fuente del modem pero pues ahí si el modem ya no reinicia pues simplemente ya no vamos a tener conexión entonces vean ese webinar el de reset power hicimos esta recomendación utilizar los controles de protección por IP y bueno aquí tenemos la otra serie 800 el IPVM-6 en el cual puede ser montaje a través en horizontal o en vertical y los controles por IP de dos tomas el W150 IPW que este se puede conectar a través de wifi y este se puede conectar también tanto wifi como ethernet la diferencia entre el 150 y el 250 es lo siguiente en el 150 los dos outlets se controlan al mismo tiempo y en el 250 estos son independientes esto que quiere decir no nada más puedo conectarlo vía ethernet también lo puedo conectar vía wifi pero de un modelo a otro diferencia en el control o en el tipo de control vuelvo a repetir 150 los dos outlets al mismo tiempo el 250 son de manera independiente y aquí la capacidad de carga hay que leerla en las especificaciones de cada uno de ellos y bueno que nos garantiza el modelo de 800 IP tomas controladas por separado mediciones de tomas por separado el control a través de OVRC en links de conexión UPS ahorita vamos a hablar más adelante de eso y autorrecuperación de reinicio automático esto que quiere decir que si la barra pierde alimentación al momento de conectarla otra vez lo que nos va a permitir esta autorrecuperación es de que los outlets van a iniciar de manera cíclica ¿a qué me refiero? a que no todos van a encender al mismo tiempo sino tú puedes configurar dentro del setup de la barra que estos inician segundo por segundo o cada dos o cada tres todo va a depender de cómo quieres que sea el ciclo de encendido de cada uno de los outlets entonces tómenlo en cuenta porque ya desde el uno pues pueden ahorita por default van cambiando de uno en uno hasta llegar a los 12 segundos ya encender completamente la barra el de link de conexión UPS es para monitorear el estado de los contactos cuando se conecta un UPS perdón y bueno y aquí está otra vez las ultraseries de las 150 y 250 como lo pueden ver aquí tenemos el control por IP a través de Ethernet se puede convertir a Wi-Fi y lo vuelvo a repetir uno controla los dos outlets y el otro de manera independiente ¿vale? este tipo de soluciones son básicas pero por ejemplo ustedes pueden decidir qué seguridad le quieren dar al cliente en el rack para que no sufra tanto daño en periodos no sé puede ser de que en algunos casos existan equipos que se constantemente necesitan reiniciarse y pues no necesariamente hay que meter los 18 sino hay que ponerlos este ¿cómo se llama? algo básico y esto nos ayuda a proteger ciertos dispositivos en la mayoría bueno en el caso muy común para proteger la línea o reinicios de equipos pueden ser en amplificadores en procesadores de video o en decodificadores o receptores que también depende ahí que a veces un reinicio de un switch nos ayuda mucho a mejorar pueden ser los switch de datos o inclusive el mismo router entonces tómenlo en cuenta la aplicación pues puede ser para un rack o puede ser para un accesorio en específico y bueno el otro en la otra serie que tenemos el Wattbox Versa Powers Strip aquí este realmente la aplicación son 6 outlets en los cuales vienen 3 verticales 3 horizontales y la aplicación puede ser tanto horizontal o vertical en el rack y nos permite controlar cada uno de ellos de manera independiente de hecho también viene con la parte de auto bueno aquí está la de link de conexión de UPS y esta que posteriormente nos ayuda también a monitorear los contactos del UPS es algo que dependiendo del proyecto ustedes van a colocar estos dispositivos a veces se acuerdan que los vamos a especificar las fuentes de alimentación en algunos casos son muy pequeñas y en algunos casos son muy robustas cuando vienen de manera horizontal y vertical pues esto se adapta perfectamente a la conexión de este tipo de fuentes adicionales y este de aquí bueno de aquí del control IP pasamos a la parte de acondicionador de energía en este caso también el acondicionador de energía tiene control por toma eléctrico medición por toma en la parte de OVRC home esto que quiere decir ya lo habíamos platicado anteriormente OVRC home es para la aplicación del usuario donde el mismo también puede reiniciar los outlets tómenlo en cuenta eso para nosotros existe OVRC pro en el cual nosotros podemos monitorear los sistemas de los clientes pero hay clientes que realmente necesitan la aplicación para poder reiniciar este tipo de dispositivos entonces también existe la aplicación de OVRC home para que el usuario en dado caso de que antes de que llame al técnico o al profesional y le solucione el problema él mismo también pueda reiniciar este outlet sin necesidad de llamarle al técnico o acudir al sitio entonces tómenlo en cuenta esa parte que esta aplicación la van a ocupar no es muy común como que hay que cambiar esa cultura de algunos usuarios y ofrecerle este tipo de productos y decirle las ventajas que tiene al utilizar OVRC home e incluso al OVRC home podemos monitorear el speed test de nuestro servicio de internet de manera remota muchas veces cuando no sé ahorita en la pandemia hubo muchas situaciones de que cuando estaban muchos usuarios conectados a la red pues la velocidad bajaba y pues a veces no era problema de la instalación de red sino del mismo proveedor de internet pero bueno en este caso este condicionador de línea hay que leer las especificaciones de carga que carga soporta este dispositivo ya que también hay que hacer un cálculo y un balanceo de cargas de no conectarle equipos que sobrepasen los 10 amperes para calcular la carga de este dispositivo digo no entro a la página porque si no de ahí me sigo y se nos va el tiempo pero la carga normalmente de los acondicionadores es hasta 15 amperes si multiplicamos 15 por 120 son 1840 watts me puedo equivocar o no pero para este encontrarlo hay que revisar la especificación técnica y te voy a hacer una pausa porque hay una pregunta buena y una mala yo no sé como los profesores que dicen que todas las preguntas son buenas no yo si les voy a decir cuando se equivocan pero bueno dice profe o sea reseteas toda la condicionadora de línea o puede ser por cada contacto la respuesta es poli y la deberías de conocer puede ser por cada contacto y el señor Martínez pregunta quiero que todos le contestemos en coro dice los webinars están grabados y disponibles en una plataforma vea donde nos escribe usted señor Martínez están por olifanzo no víctor zamudio los tiene disponible en su only fans pero también déjeme invitarlo no sé si ya lo había presentado pero tenemos un canal en youtube que se llama control for en español no sé si ya lo había dicho en alguna ocasión probablemente hace algunos años aquí le dejo el link señor Martínez para que usted se conecte y nos dé like se suscriba a nuestro canal de youtube se llama control for en español ahí vamos a grabar todos los webinars y tenemos no solo los de esta semana pero tenemos los del seminario del año pasado y todos los videos y los webinars que hacemos con ustedes cada lunes cada lunes hacemos un webinar con ustedes y para ustedes al cual están bienvenidos a sumarse no solo en los seminarios se me conecten también atiendan a los webinars semanales que hacemos también en vivo Leti les pone en los comentarios del último video Leti les pone ahí el link por si quieren conectarse en vivo al siguiente ok y los que no quieran conectarse en vivo pues ahí pueden ver las grabaciones creo que si les había puesto en alguna ocasión el link pero ahí ya se la puse otra vez señor Martínez buenos días y me sigo con las preguntas dice el señor Hernández recomiendas hacer un reinicio por semana o por mes de todo el sistema es lo que me hizo Samud en mi casa y no odio por eso si pero depende de las 12 de la noche estoy viendo la tele no 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 fíjense que un reinicio de semana si ayuda a los decodificadores y normalmente el reinicio de semana les voy a recomendar un día en específico la madrugada de lunes a las 4 de la mañana quien carajos va a ver la tele nadie entonces en ese horario es perfecto para poder reiniciar cualquier outlet si es bueno que lo que te está preguntando es si es bueno reiniciar hace cuenta la red una vez al mes o la red una vez al mes no 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 es tan bueno digo puede incurrir cuando hay una saturación pero es ya como lo mencioné una buena configuración un buen cable una buena conexión no tienen por qué reiniciar los equipos va a haber casos en donde si digamos un periodo largo y prolongado de tiempo pues hay que hacer el reinicio pero así cada semana no no tiene caso o como hay quienes hacían que el controlador se reiniciara todos los todas las semanas entonces también lo que afecta mucho a veces es de que cuando reiniciamos un equipo varias veces y de manera continua pueden ocasionar que todos los equipos hoy en día tienen una memoria flash esa memoria flash es la que comprende el sistema operativo de cada aparato y cuando nosotros reiniciemos a veces cortamos los ciclos incluso de actualizaciones entonces este si en algún caso tenemos un equipo configurado que tenga actualizaciones automáticas y se nos ocurre reiniciarlo porque para que funcione bien al día siguiente es ahí donde vamos a nosotros vamos a echar a perder ese tipo de equipo entonces no no es lo conveniente entonces no lo hagan o sea para equipos ya como para controladores o access point o switches o la parte de redes no no lo hagan no se las recomiendo dime una cosa y bueno vas a hablar de overseas en la presentación no 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 porque si no nos vamos hasta las 4 de la tarde entonces yo te voy a mandar otra pregunta dice Swaste que si overseas home es una aplicación para dispositivos móviles es correcto señor Swaste esta la descarga su cliente y desde ahí usted le puede dar acceso a reiniciar puertos por ejemplo que sucede muy seguido los decodificadores de Sky y los Apple TV si los dejas de usar mucho tiempo se bloquean o a veces hay que reiniciarlos entonces pedirle a nuestros clientes que hagan una acrobacia atrás de su rack y se pongan a identificar cuál es el contacto del Apple TV y lo conecten y lo desconecten pues es una absurdidad si se lo dejan ustedes conectados a un puerto de un contacto controlado de un Oversea le bajan la aplicación y ahí nomás le enseñan cómo resetearlo y los van a ser muy felices discúlpenme ustedes pero si descárguela Oversea Home es para dispositivos móviles y el señor Ramos dice que por favor OnlyFans del Dr. Zambudino gratis los siguientes 30 minutos si lo vamos a hacer está bien lo vamos a hacer gracias ya vamos a regresar al tema porque ya vi por qué me ha tardado tanto ok específico les dije que 15 amperes no fue así sino es la tolerancia pero soporta hasta 12 amperes que quiere decir que este este modelo del Wattbox de 800 serie Power soporta hasta 12 amperes 1440 watts entonces también depende si tienen equipos high end señores a veces los acondicionadores de línea quedan superados por el consumo de este tipo de amplificadores entonces no se les ocurra meter dos este Macintosh en un acondicionador de línea ya que los Macintosh de 300 o 200 de 300 a 500 watts ellos consumen entre de 7 a 8 amperes entonces si meten dos en un acondicionador de línea se lo van a llevar de calle ¿sale? entonces aquí ya específicamente en eso hay que revisar los modelos y bueno sistemas de alimentación interrumpidos los UPS están los modelos para el el montaje este horizontal control por IP el modelo bueno la aplicación puede ser hasta 1000 volts amperes así le conocen que es la capacidad 1500 o 2000 aquí la protección de alimentación interrumpida nos va a garantizar el funcionamiento del sistema normalmente es donde se conectan los dispositivos como los controladores la parte de redes y lo que queramos que tenga respaldo cuando haya un encorte de energía y esto nos va a garantizar que en un lapso de tiempo dependiendo de la carga es muy importante porque muchas veces pensamos que te dicen bueno la carga de este equipo es de 45 minutos pero no te dice hasta cuánto si yo le meto el full o más bien la carga la meto completa no sé si me va a dar esos 45 minutos entonces también hay que calcular bueno si tengo 1500 watts de consumo cuánto me va a respaldar de tiempo UPS entonces hay que tomarlo en cuenta ahí tampoco intenten conectar amplificadores de high end porque pues si no también se lo van a se lo van a llevar de calle y no están diseñados para trabajar en altas potencias son voltajes de productos de consumo medio no de consumo alto entonces aquí realmente la aplicación es a través de rack este igual control por IP a través de OVRC o la línea más económica que es esta en la cual se puede montar a través de un backbox o están los otros que no tienen control IP pero si tienen el link para conectarse a través de aquí está link de conexión de UPS y que es lo que hace Wattbox ofrece una solución única de dos partes cuando empareje una fuente de alimentación interrumpida UPS habilitada para OVRC con un Wattbox de la serie 300 u 800 que quiere decir que este dispositivo también lo puedo monitorear a través de este cable de UPS link que yo por aquí tengo los contactos controlados y cuando maneje el UPS link puedo monitorear también el estado del UPS ¿vale? para eso es ese puerto y que posteriormente ahí nosotros podamos tener ese monitoreo del dispositivo y bueno ahora sí ya vamos a acabar señores ya después de cuatro horas y cacho bueno no sé cuántos llevamos este vamos a hablar de los accesorios que se utilizan para montar todos los dispositivos que hemos hablado accesorios de Strong comprenden racks soportes de TV cajas traseras o bueno para no decirlo lo estoy buscando una traducción correcta pero depende del país en el que nos encontramos nosotros aquí en México manejamos mucho el Spanglish podemos combinar palabras en inglés y en español pero para otras partes del mundo pueden ser cajas traseras para nosotros pueden ser gabinetes empotrados entonces pues meramente va vamos a utilizar el nombre del accesorio dependiendo de la aplicación aquí en Strong maneja varios accesorios vamos a verlos por etapas divididas como lo mencioné anteriormente son infinidad de accesorios que si nosotros nos vamos página por página no vamos a terminar de ver el día de hoy entonces ¿a qué? ¿qué es la solución que ofrece Strong? es que los productos de audio y video profesionales merecen un hogar profesional nuestros racks inspirados en distribuidores los soportes para TV las exclusivas perdón exclusivas soluciones en gabinetes y accesorios sean que los equipos sean más rápidos y fáciles de instalar o también más fáciles de reparar permítanme ya nos ahogaba el samudio nos fue el habla entonces pues bueno el Strong ofrece los accesorios para racks soportes TV y gabinetes empotrados todo va a depender del país en el que nos encontremos y bueno sabemos que un rack ¿cuál es la importancia de un rack? muchas veces decimos no es que es un gabinete caro no tiene caso hay que empotrarlo en el mueble hay que el clásico aquí le llamamos mexicanada colócalo en una repisa no un equipo realmente ya de audio y video si hablamos de una instalación profesional el ponerlo en una repisa señores hace pensar al cliente que nosotros somos unos ignorantes para no decir otras palabras entonces un rack si estás de acuerdo un rack que personaliza en un proyecto profesional una instalación limpia es lo mejor que podamos hacer un acomodo de cables una solución a largo plazo quien no está usando racks se puede olvidar de mí para siempre ya adiós no y también le corto la certificación en este segundo le mando a cortar la certificación tengo una muy buena ¿te acuerdas de un cuate que instalaba una hoja de triple A ponía pijas y ahí fijaba los equipos no quiero ni saber quién señores es para mandarlos a matar ya no es mi cuate lo voy a asimilar de mi vida se acaba había alguien que en el muro empotraba una hoja de triple A o de madera una placa de madera si es en otro país y en el cual con tornillería para tabla roca ponían la sujeción de placas para montar esos accesorios ahí y decía que eso era lo mejor que podía hacer en los proyectos ya que un rack tengo una ausencia muy bien si 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 tenemos que hablar tenemos que hablar Beto de lo que no deben de hacer y también de la ignorancia que podemos encontrar en muchos entonces es ahí donde entramos en un tema de discusiones con muchos integradores incluso arquitectos que permiten hacer ese tipo de instalaciones si me explico o sea también ustedes como profesionales señores tienen la obligación de hablar con los arquitectos con el dueño y exigirle que se monte un rack en específico pues para tener una instalación limpia y garantizar las soluciones que se están ofreciendo si no les aceptan el rack no acepten el trabajo exacto los digo en serio van a llorar lágrimas de sangre ok quiero que me digan quien de los que nos escuchan ya son integradores de control for y quien no los que no son integradores de control for gracias por acompañarnos quiero que aceptan que las cosas mal y por eso se pueden ir al infierno entonces para no para no llegar al infierno y no llegar a consecuencias tan drásticas les pedimos que se pongan en contacto con nosotros para que los capacitemos los certifiquemos en control for y puedan formar parte de nuestra hermosísima red de integradores a nivel intercontinental global mundial y todo lo que ustedes quieran ok por favor ok sus donas lo voy a mandar a degollar Leti por favor vamos a bloquear a Baltasar dice que sus donas y que sus donas ya acabó el webinar don Baltasar mañana con éste temprano y se las mando escríbanos si usted quiere formar parte de nuestra red seminario arroba control for mexico punto com seminario arroba control control for mexico punto com y si es de fuera de México también escríbanos que con gusto lo voy a poner en contacto con las personas de su región ¿sale? ok y si no está usando rack ni me hable váyase de mi vida aléjese de acá y bueno para las aplicaciones de rack existen varios tipos tenemos el de piso la combinación de forma robusta de versatilidad hace que nuestros racks de piso sean una opción ideal disponible en cinco diseños diferentes con configuraciones preconstruidas y desmontables hay un estilo de piso fuerte en este caso es el que se adapta o puede ser con llantitas que se adapta a su próximo proyecto las opciones disponibles incluyen paneles laterales puertas o bases con ruedas con faldones que en este caso el faldón hace que no se vean las ruedas y kits de ventiladores y más está esta parte del rack que es de piso existe el de montaje en pared los racks de montaje en pared son ideales para instalar los comerciales o en cualquier lugar donde deba mantenerse de manera segura fuera del piso disponible en versiones desmontable y totalmente soldadas cada una es capaz de soportar hasta 250 libras de equipo con facilidad y los accesorios están disponibles incluyen kits de columpio que ese es el de montaje y paneles laterales y puertas la aplicación de un kit para que no se nos rompa la nariz ya vendemos los kits de racks completos vienen completos armados con los accesorios no tienen que hacer nada nada más comprenlo y ya no se rompan la cabeza y bueno después sigue el de montaje en pared después sigue en el gabinete no utiliza los estantes del gabinete utiliza un estante en su lugar los fuertes los racks de extranjero en un gabinete ofrecen una mejor gestión de cables refrigeración y por supuesto una buena apariencia una instalación discreta y oculta lo que no debería significar una mayor capacidad de servicio en este caso acuérdense que también hay racks que se montan dentro de un gabinete en el cual tienen barras deslizables para poder desplazar el equipo y poder manipular las interconexiones entonces también depende de ahí que le metan un poquito más de creatividad e implementen este tipo de solución es algo que se puede ocultar no está a la vista pero a través de la instalación o de la manipulación de los mismos podemos despegar desplazar el rack de un punto hacia otro bueno sacarlo del gabinete y poder hacer las interconexiones o configuraciones necesarias también está el rack de comunicaciones datos TI este ya es un poquito más grande ya cuenta con más espacio más soporte y este específicamente está diseñado para equipos en donde puedan tener profundidad de hasta 40 pulgadas ahí ya el tamaño la cantidad de charolas de bandejas pues va a depender de la cantidad de equipos que ustedes van a instalar oigan y los que son de gabinete los que son de gabinete a mí no me gustan en lo personal tengan mucho cuidado por el calor que generan los equipos tiene que ser un espacio súper bien ventilado o con tal vez inyección de aire o extracción de calor o algo pero es peligroso es correcto y bueno y ya por último pues están los accesorios en ningún instante estaría completo sin los accesorios para unirlo todo Estron ofrece los estantes cajones paneles en blanco tradicionales y que espera que además ofrezcamos estantes extensores e innovadores aquí realmente la cantidad de accesorios es brutal son más de 80 accesorios que se pueden implementar dependiendo el tipo de solución entonces no entramos tanto en detalles pero sabemos que existen y vámonos a la parte de soportes los soportes pueden dividirse en varias categorías y ahorita vamos a ver cuáles son y bueno lo que vamos a hablar principalmente para no perder tiempo aquí Zambudio los soportes muchas veces ya vienen incluidos en las teles son una cosa básica ya casi todos son idénticos lo importante de esta diapositiva es la Versa Box que está enseñando Zambudio en la opción número 2 y que también aparece en la foto en la foto principal todas las televisiones que instalemos todas las casas todos los proyectos que tengan una salida de video tienen que tener una Versa Box ahí atrás todas ya es el estándar y platicarles que es el Versa Box y vamos a esa parte del Versa Box es una es una este un gabinete trasero digo si quieres ya lo concluimos con esa parte el Versa Box lo que incluye señores es lo siguiente es una caja empotrada en la cual a través de la misma tapa tiene una sujeción del bracket lo que permite que nosotros podamos instalar tanto el gabinete empotrado o la caja trasera no todas tienen la sujeción del bracket ojo no todas tienen la sujeción del bracket hay unas que sí y hay unas que no es correcto entonces ya para para no perder tanto tiempo en ese detalle pues bueno un Versa Box incluye lo siguiente podemos hacer la instalación dentro de esta caja que posteriormente al cerrarla nos permite tener la sujeción de los brackets de la versión que tenemos aquí Versa Mount que nos permite que es una instalación más limpia aquí como lo vemos en la foto tenemos un bracket articulado en el cual este bracket articulado no está montado sobre la pared sino a través del mismo Versa Box que nos permite que la manipulación de los equipos de audio y video y control que se tienen dentro de esta habitación no van a estar pegados a la televisión con cinta doble cara sino van a estar dentro de un gabinete profesional donde van a tener una preparación ideal y esta nos va a permitir donde le tengo la foto y esta nos va a permitir la mayoría de ustedes lo hacen y no me digan que no la mayoría de ustedes pega los equipos atrás de la tele y eso ya no es aceptable ok hay que meter estas cajas son muy baratas y en esas cajas van a tener los contactos eléctricos para que no estorbe el contacto de la televisión y la tengan que separar todavía más de la televisión y van a alojar ahí todos los dispositivos déjame buscar la foto que les mostré hace tiempo que les digo que no hagan una que me mandaron déjame en esta caja van a alojar van a alojar van a alojar los decodificadores de sky los apple tvs los rocus cualquier aparato de streaming que tengan si es que tienen un tensor de video un balloon o un extender lo van a alojar ahí si tienen un protector de línea lo van a alojar ahí todos los equipos que tengan van adentro de esa cajita esta cajita va empotada en el muro y entonces queda divinísimo es el nuevo estándar créanme que esto va a ser visualmente una sorpresa para sus arquitectos y sus clientes los van a sorprender porque no están acostumbrados a verlas y cuando las vean instaladas van a decir ah no manches este cuate si le sabe esta empresa sabe lo que está haciendo y les van a seguir dando chambas son detalles tontos como estos los que van a generar confianza en ustedes así que utilicen estas herramientas existen no hay que hacer las cosas mal aparte pues es mucho más fácil ustedes dejan la caja empotrada con los cables salidos y ya que se mate el de la tabla roca el pintor y todo lo demás encima y luego ya nada más llegan ustedes si montan les voy a contar una anécdota en servicios señores cuando teníamos los HC250 este el HC no no si el 250 el HC250 vendía incluido un bracket de plástico que se montaba en anclaje a través de dos tornillos entonces como acuerdo de ese de ese servicio entonces nos envían el equipo bueno el integrador nos llamaba molesto porque había conectado el equipo y no funcionaba y pues llegando al servicio resultó ser de que las tarjetas de la mainboard del equipo venía perforada con cuatro orificios que a su vez esos cuatro orificios fueron provocadas por el tabla roquero ya que el mismo integrador dijo hay que montarlo en la pared pues un tabla roquero nada de esto va a saber si me explico o sea el tabla roquero hace su trabajo monta y el equipo y lo que decidió este cuate pues fue dice ah pues tiene una tornillera en la parte de atrás lo que va a hacer es fijarlo y literalmente corgarlo en la pared pero al momento de fijar digo esa tornilla este lo que hizo fue perforar el equipo en lugar de meter una un tornillo de un cuarto de pulgada se le ocurrió meter uno de pulgada y el grosor de un equipo de en ese tiempo de el h250 pues realmente era de una pulgada lo que literalmente atravesó el dispositivo entonces no nada más es de la responsabilidad del mismo del integrador sino también a quien se lo dejan si me explico o sea a veces este por querer ahorrarse esa es la palabra ahorrarse esa lana pues simplemente lo limitan a a esa parte de que este no no se preocupen ahorita lo monto y no pasa nada entonces tengan cuidado en esa parte señores porque si no las garantías van a quedar fuera de y a ustedes les va a generar costos porque ahora van a tener que comprar un equipo nuevo y bueno estoy buscando la foto Beto no me acuerdo donde la dejé pero si es importante que hagan sus instalaciones limpias y que por favor no intenten ahí no espérame este es el otro él estaba balconeando ok entonces este para llegar a finalizar esta parte de accedidos vamos a simplificarlo de esta manera por favor por favor dígame que entienden la importancia de la VersaBox por favor se los suplico necesito saber que están copiándome dice Aguays queda flush con la pared flush o sea apaño de la pared por si no se pone la tela en la mente se puede cubrir con tapiz o pintar si queda flush sale nada más la pestañita sale como una minisijita este sí o sea la respuesta la respuesta es le puedes cubrir con tapiz si puedes se va a ver se va a ver si hay algo ahí la puedes pintar claro que la puedes pintar se va a seguir viendo este no es para una solución en donde no se va a poner una tele es una solución donde seguramente saben que si se va a poner la tele no es algo para dejar ahogado para dentro de 10 años no ok pero por favor se lo suplico entiendan la importancia de verse más profesionales y de crecer como empresa pongan estos aparatitos es que también sería bueno que empecemos a utilizar los rings de las bocinas en Estados Unidos es muy común en las instalaciones que cuando hacen los cableados y fíjense como esto les va a facilitar la vida cuando hacen los cableados de las bocinas dejan unos rings que son unos aros que van a recibir las bocinas cuando ya sea hora de instalarlas ¿cuál es la ventaja? pues tiene varias la primer ventaja es que van a poder posicionar ustedes las bocinas antes de todo el mundo antes de los del aire antes de los de las luces y entonces ya no se van a tener que estar ustedes moviendo de posición al revés van a obligarlos a ellos a que se muevan de posición y ustedes ya van a tener sus bocinas listas eso es lo primero lo segundo es que cuando la gente de la tabla roca vaya a instalar su tabla roca y a poner los techos pues van a tener que hacer un hoyo en donde están sus rings y sacar los cables por ahí y dejarlo listo entonces esto nos va a ahorrar a nosotros muchas veces nos ponen a nosotros a hacer los hoyos de la tabla roca y realmente nosotros no somos tabla roqueros no es nuestra chamba dañamos los plafones entusiamos y no está bien si ponemos los rings le especificamos al arquitecto y a los tabla roqueros y pintores que ellos tienen que hacer los hoyos en donde nosotros podamos instalar las botinas y les va a ahorrar un chorro de chamba ok la serie de de tryad toda la serie de empotrables de tryad tiene sus rings ok no son caros entonces si es posible hay que hay que dejar los rings ya le encontré la imagen para que vean lo que no deben de hacer ya vieron para que la importancia de un backbox o un gabinete empotrado y señores ni pongan cara de sorprendidos porque todos lo hacen todos lo hacen el señor Aguilar en España dice yo uso las rejillas con imanes aquí también las usamos y dejo una tarjeta de mi empresa dentro de la rejilla pues se va a morir ahí señor Aguilar porque si usted hizo su trabajo nadie va a ir a quitar esa rejilla de ahí entonces no tire papel señor Aguilar ¿qué le pasa a usted? ¿en España le sobran árboles o qué? ¿qué sucede? oiga ya es de noche para el señor Aguilar le agradecemos que siga aquí atento desde España ¿en qué ciudad de España estás este Aguilar? ¿qué hora tienes allá? qué horrible foto tiene Zambudia de Marbella qué rico qué rico ah dice que las rejillas que deja son rejillas de preinstalación bien hecho señor Aguilar ahí sí le doy una palomita bien pensado pues digo no me gusta acabar con esta imagen señores pero es la importancia de ocupar los accesorios necesarios para la implementación de equipos de audio y video a nivel profesional esto lo hace un compadre metiche o en Monterrey le llaman mucho Aguas que les vea yo una de esas instalaciones para que vea cómo nos agarramos a puñetazos en el momento ok me aguanto ok ¿resultó la presentación de Zambudio? estuvo muy buena ¿no? mi querido Vic pues sí me extendí más allá del tiempo normal pero pues es que si hablamos de algún tema Albert desglosamos prácticamente todo y Ego se nos va el tiempo relativo bueno tenemos seguridad y tenemos la plática de serie Leti les dejó aquí en el chat los links les pido porfa que los pongan también en el canal de YouTube ahí en los comentarios de los últimos videos suban los links Leti Control 4 en español Leti por si no sabes tenemos un canal de YouTube en donde subimos todo nuestro contenido de los webinars y de cada lunes que hacemos para ustedes el canal lo buscan en YouTube se llama Control 4 en español no sé si ya lo había comentado pero pues ahí pueden suscribirse me harían muy feliz y ahí aquí estamos señores para que nos busquen Control 4 en español dale refresh ¿no? porque traes ahí cifras equivocadas miren como cambia el número ¡Pum! ¡Ah! ya vamos a llegar a mil ¿está bien? va a ser miren mil personas que hablen español interesadas en Control 4 o sea a nivel técnico son muchas somos somos super estrellas yo necesito monetizar señores ¿cuándo se monetiza eso? cuando nos compre Control 4 tenemos exactamente vamos a vender es correcto yo creo que unos 20 meses hazte 100 mil suscriptores y hablamos sí, no aquí no es periodismo tecnológico señores tómenlo en cuenta no somos influencers hablamos de la realidad de los productos y de las circunstancias en los proyectos para los que se están desconectando les recuerdo que falta rifar el último premio del día de hoy este Aguays quiero que sepas que estás baneado te vetamos ya de los premios puedes participar puedes demostrar tu sabiduría y tus dedos puedes hacerlo pero ya no te va a llevar a ninguna o sea ya estás estacionado ya no queremos saber nada mi querido Aguays solamente en TikTok arroba Aguays Choice síganlo por favor ok mi querido Sambudio vamos a hacer la pregunta y el ganador podrá escoger entre unos tenis poni unos audífonos nothing o algunos productos de Govi ¿estás listo? ¿estás listo? ya yo voy a preguntar quiero que me pongan ¿listos señores? listos dice Salgado hola hola Salgado hola para ti también me gustó su saludo solo puso hola yo creo que se acaba de conectar son la 1.23 bienvenido Salgado ¿qué te pasa? bueno este esta pregunta es para los que siguen el deporte los que no sigan ¿no? dice que desde el principio está ah pues hola Salgado de regreso el primero que me escriba y a ver si Aguays puede puede ser el primero aunque no va quiero que le haga la fama a Mérida como se ha hecho en los últimos seminarios quiero que me diga quién y en cuántos sets ganó la final de Wimbledon el fin de semana nadie ha contestado ¿ya vieron? ¿ya vieron cómo no saben de nada? vamos a ver quién utiliza el Google más rápido porque evidentemente dice Gustavo Kurten ¿quién es ese Aguays? no ya ya tengo respuestas ¿por qué no se vale eso señor Ramos? aquí yo mando yo mando y Samudio a veces Pete Sampras ¿no? ok me gusta yo del tenis la neta dice que se subieron la presentación de ayer al canal de YouTube la de Cortinas no este señores necesito una supercomputadora ya que ayer tuve que procesar varios videos entonces no soy no es tan rápida la computadora aunque sea de gama alta si les cuesta el trabajo procesarlo de hecho este espero que mañana ya suba los de la semana y para el viernes los del jueves porque tarden en procesarse ¿vale? entonces no no es que no queramos hacerlo sino si tardamos en procesar los videos bueno más que el día de hoy pues los de hoy van a ser editados ya que vamos a dividirlos en tres para ver esa parte del video ok fíjense que el primero que respondió la pregunta fue a Weiss obviamente porque ya tenía algo escrito escribió Gustavo Curten lo escribió mal a Weiss ni siquiera escribió el número de sets sáquese de acá tenemos ganador la respuesta correcta fue Djokovic en cuatro sets ¿quién piensas que está al lado de este Luis Aguay? ¿quién? Joaquín Hunda pero no ganó Hunda Weiss ah sí aquí está Luis es el que contestó bien a ver deja ver si hay alguien más que que Joaquín Hunda yo no veo a Hunda por ningún lado ah está muy abajo Hunda no te voy a enseñar el primero señor Quintero tus faltas de ortografía están deplorables o sea ¿qué es eso? te voy a dar el premio no te voy a decir que no pero no seas mamita ¿qué es eso? bueno es que no señor Quintero muchas felicidades dice que Djokovic eh pues sí y mayúsculas y minúsculas como que se le fue el pelo ahí está bien ganaste señor Quintero ¿qué escoges de tu premio? Ariel Lagos nos puso hasta los marcadores de los EF nada más que 15 minutos después señor Lagos yo creo que no le llega bien la señal ahí al Chile este otra vez vamos con sus donas voy a mandar bloquear a este hombre señor Ramos ¿qué le pasa hombre? dice que quiere unos audífonos ok Leti le mandamos al señor Quintero ¿desde dónde nos escribe señor Quintero? unos audífonos nothing de Monterrey oye Albert una maravillita Beto no les has recordado que para el día viernes en el cierre va a haber la premiación de los distribuidores entonces ya estás empezando con el chisme ya acuérdate que nos vamos en miércoles nada más lo mencionaste una vez el día viernes cuando termine mi presentación de ventas vamos a ver la premiación a los mejores integradores del año y en premiación está la palabra premio entonces esténse pendientes ok ok cerramos con choro o sin choro como tú quieras cerrar no tengo problemas venga les puso Leti los enlaces para las dos pláticas de mañana la primera que va a dar el doctor Zambudio de seguridad patrocinada por Control for Iluma la segunda que va a dar la amable gente de Cedia Cedia tiene buenas noticias para el mercado mexicano tienen promociones y descuentos muy especiales para ustedes así que por favor conéctense eso es el día de mañana jueves les dejo aquí por si no conocen tenemos un canal en YouTube que se llama Control for en español les dejo aquí el link para que se suscriba nuestro correo seminario arroba control for mexico.com meta sus órdenes aproveche el descuento que tenemos para usted 15% descuento en todas las marcas de Snap y Control for adicional a su descuento de lealtad meta ya sus pedidos por favor aproveche el tipo de cambio se está volando entonces mejor apúrese antes de que lo agarren desnudo ok gracias a todos los que se conectan desde México y desde fuera de México y desde fuera del continente o sea Aguilar en específico no sé si se conectó nuestro otro participante español eh no David Aguilar es el que se ha conectado todo este tiempo no pero tenemos también también a a ¿cómo se llama este carro? ¿eh? eh Germán Fernández Germán Fernández también nos escucha español no es español pero está viviendo en España entonces Aguilar ponte a conseguir más este escuchas ahí españoles por favor y que nos mande también ahí imágenes ¿no? de las instalaciones que él realiza que nos comente ándale acuérdense que es una comunidad señores hay que compartir la información entonces no queremos molestarlo en su hora de siesta señor Aguilar pero mándenes por favor dice que lo sigan Cinema Luxury ¿en qué plataforma es Aguilar? ok Cinema Luxury así como se oye Cinema Luxury todo pegado en Instagram sigan ustedes le agradecemos al profe Zambudio al doctor Zamudio al mismísimo Víctor Hugo eh Víctor Hugo no Víctor Zamudio Víctor Hugo ah Víctor Hugo Zamudio y Víctor Hugo Balomar es Tito Cayo también está bien agradecemos también a tu hijo Jonathan Zamudio a Leticia que nos ayudó a organizar esto y a todos ustedes que nos escuchan en vivo y no en vivo ok ya es una y media de la tarde es justo que se pongan a chambear dejen de echar la hueva y alegántese lávese los dientes vístase y salga por favor a vender Control 4 nos vemos mañana 10 de la mañana no lleguen tarde gracias está bien bye señores buen día bye Vic